Hola a todos, Novelcrack le trae un nuevo capítulo de esta novela, si le gustan denle un like y si no comenten para saber si seguir subiendo. Esta novela juntos con las otras en el canal no me pertenecen, les pertenecen a sus respectivos autores. Bueno comencemos. Sabaody Islands. Mangrove no. 30. Plaza Viva. Gudon, 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 mire a los Shanks pelirrojos de los cuatro emperadores que se muestran en la pantalla luminosa de la izquierda. Las decenas de miles de periodistas y consumidores de melones reunidos en la plaza no pudieron evitar tragar saliva con nerviosismo. ¿Cómo será esta guerra a continuación? Cuatro emperadores Shanks, el pelirrojo, ¿para qué diablos está aquí? ¿De verdad vas a unir fuerzas con el ex capitán para luchar contra el enemigo? Para ser honesto, esta posibilidad es muy alta. Oh oh oh, ese 727 pelirrojo está empezando a hacer algunos movimientos. Ante la mirada sorprendida de periodistas y consumidores de melón. El relámpago negro y rojo del conquistador brilla en el cielo y la tierra. Ah, va, va, ¿qué es ese rayo negro y rojo? Nunca supe qué tipo de habilidad tiene el pelirrojo Shanks de los cuatro emperadores. Seamin Skullachimanab gritó de forma extraña. No, este rayo negro y rojo es diferente del rayo que Fairy Tail hará crecer. No es producto de usuarios de habilidades. Anteriormente, Roger el Rey Pirata, los cuatro emperadores Cairo de las Bestias y Océano Velordrox lo han usado. Enredados en adelante con sus respectivos ataques. Dijo el capitán Capone BG de los Flametank Pirates. Esta es probablemente una habilidad que sólo pueden poseer los mejores guerreros del mar. Dijo el monje Urouge de Skisland. ¿Armament aquí? No. No. Está lejos del armament aquí que conozco. El contralmirante de la marina Caído Drake sacudió la cabeza. Oh, 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 el rayo negro y rojo explotó. Esto, 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 ¿qué diablos está pasando? La gente en el campo de batalla, él, todos cayeron. Oye, oye, ¿estás bromeando, Marina y los piratas de Barba Blanca? El total de tropas restantes en ambos lados sigue siendo entre 70.000 y 80.000. Sin embargo, sin embargo, más del 80% de tanta gente se cayó en un instante. ¿Qué diablos está pasando aquí? Todos los reporteros y espectadores soltaron gritos espantosos. Cada rostro tenía una expresión tan increíble como ver un fantasma. No puedo entenderlo en absoluto, y mucho menos aceptar esta horrible escena. ¿Es esto, 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 es obra del pelirrojo Shanks de los cuatro emperadores? Gritó el monje de Skiislan, Urouge. Conqueror. Ese es Conqueror Saki. He oído hablar de este tipo de poder. Es la calificación del rey que solo una persona entre un millón puede despertar. Gritó el capitán Capone B.G. de los Flametank Pirates. ¿Estás bromeando? Por supuesto que conozco el Aki de Conqueror, pero nunca he conocido a nie cuyo Aki de Conqueror pueda ser tan poderoso. Seamin Skullachimanap seguía haciendo ruidos extraños. Debes saber que todos los marineros reunidos hoy en el cuartel general naval son la élite de la élite, y los miembros de los piratas de Barba Blanca no son débiles. ¿Cómo podría ser posible que un simple señor supremo, el contraalmirante de la marina Kaidadrake también quedó completamente atónito? Este tipo de poder está mucho más allá del alcance de los seres humanos. La guerrera asesina Kira gritó en estado de shock, se giró para mirar a su mejor amigo Kid. Según su visión. Después de ingresar al nuevo mundo. Su primer objetivo es el pelirrojo Shanks de los cuatro emperadores. Porque en comparación con los otros tres cuatro emperadores. El cabello rojo es relativamente discreto. Además, no tiene un cuerpo de monstruo como Barba Blanca, Kaido y Big Mom. Al igual que ellos, los cuatro emperadores son todos realizados por gente común y corriente. A los ojos de Kid, debería ser más fácil lidiar con ello. Pero, mire esta escena ahora. Finalmente lo descubrieron. Qué terribles son los llamados cuatro emperadores. Incluso el industrial Shanks, a quien despreciaban, era verdaderamente el emperador que gobernaba el mar. No, imposible. ¿Cómo pudo pasar algo así? El mundo no debería estar tan lejos. El capitán Kid no pudo aceptar 2,9 y negó con la cabeza repetidamente. En este momento. Cuartel general naval en lo alto del campo de batalla. Por favor, ponme cara y deja que la guerra termine aquí. Cuando cayó la voz de Aki del pelirrojo Shanks de los cuatro emperadores, el enorme campo de batalla quedó en silencio. Sin embargo, justo el siguiente segundo. Niño, ¿qué significa tu cara? Una voz llena de desdén resonó en el campo de batalla. Rox, el señor supremo del mar, utilizó acciones prácticas para rechazar el rostro pelirrojo de los cuatro emperadores. Cuartel general naval, en lo alto del campo de batalla. Estoy aquí para poner fin a esta guerra, por favor ponme cara. Apertura de la pelirroja Shanks aquí de los cuatro emperadores. En conjunto con los previamente dominantes conquistadores. Esta sentencia tiene un poder disuasorio incomparable. Incluso los halcones radicales de la marina encabezados por el almirante Akainu. En ese momento, el silencio colectivo no pudo evitar apretar los dientes y no decir nada. Porque tienen que pensar en ello. Shanks, el pelirrojo de los cuatro emperadores, también se une a las terribles consecuencias de la guerra. Al enfrentarse a un grupo de piratas de barba blanca, confían en poder comérselo. Pero, si agrega a otros piratas del pelo rojo de los cuatro emperadores, la situación definitivamente cambiará dramáticamente. No. Ahora que el cabello rojo de Four Emperor se ha liberado al Conqueror, el campo de batalla ha cambiado dramáticamente. Como se esperaba de la pelirroja de los cuatro emperadores, este aquí es simplemente incomparable. Sabo, el joven jefe del Estado Mayor del Ejército Revolucionario, elogió. No hay débiles en este campo de batalla, pero esa pelirroja de los cuatro emperadores fue capaz de derrotar a tanta gente instantáneamente con Conqueror. El aquí es tan poderoso más allá de la imaginación. La reina Hada Erza parecía solemne. Ha pasado tanto tiempo desde que llegué al mundo de los piratas. Para el sistema de poder de este mundo. Erza naturalmente ya entendió esto. Esta guerra ha llegado a esta coyuntura. De hecho, es lo mejor que una persona así salga a mediar y ponga fin a todo. El espadachín ciego sonrió y asintió. Por supuesto, la media acción pelirroja de los cuatro emperadores se limita a los piratas de Barba Blanca y a los marines, y no tiene nada que ver con nosotros en Fairy Tail. Robin susurró para sí mismo. Mariscal. Señor Sengoku. Mariscal Sengoku. Los ojos de todos los ejecutivos de la marina se posaron en el Mariscal Sengoku, esperando sus órdenes. Si la lucha continúa o termina, solo el Mariscal Sengoku decide. Sin embargo, justo cuando el Mariscal Sengoku quedó atrapado en una feroz batalla entre el cielo y el hombre, no sabía cómo tomar una decisión. El otro lado. Fairy Tail y el campo de batalla del gobierno mundial. Se produjo una terrible sorpresa. Ahora que Erza, Mirahane y otros han terminado la batalla. Solo Hildarts, el líder de los Caballeros de Dios Fegaland Garín, y dos Caballeros de Dios quedaron luchando. Ciertamente, la razón por la que los tres, Fegal y Jarin, pudieron persistir bajo el mando de Hildarts durante tanto tiempo. Además de su cuidadosa coordinación de habilidades, la razón más importante es que Gilward no pensó en luchar rápidamente contra Speed King. Sino porque quiero ver tantos métodos como sea posible. Incluso si no hizo todo lo posible, Fegaland Garín todavía se vio obligado a una situación desesperada. Frente al insondable Hildarts, no se atrevió a relajarse ni a ser descuidado en absoluto. Toda su atención se centró en Hildarts, hasta el punto de que ignoró la amenaza que venía detrás. Maricón. El largo cuchillo pasó volando y le penetró la cintura. La enorme fuerza empujó su cuerpo boca abajo durante decenas o cientos de metros. Siguió un grito estridente. Inmediatamente después, se escuchó una voz con un toque de sarcasmo. Mocoso pelirrojo, tu cara no es nada. Rox, el señor supremo del mar, se burló. 710 maldita sea. Rocas. Mereces morir. Fegaland Garín gritó enojado. Cállate, hasta mis generales derrotados se atreven a gritar y gritar. Overlord Rox miró a Fegaland Garín y su rostro palideció en un instante. ¿Cuándo terminará esta guerra? No importa lo que digas, chico pelirrojo, ni lo dice Neugate, ni lo dice Marshall Marine. El único que puede decidir si la guerra termina o no es ese señor. Rox, el señor supremo del mar, miró el campo de batalla entre Suyu y los cinco ancianos. Los marines y piratas que todavía estaban en el campo de batalla también giraron colectivamente la cabeza para prestar atención. Jijajajaja, es cierto. Sobre el cielo, el león dorado Shiki se rió a carcajadas. Gudon, 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 silbido, silbido. Sabao Dislands, mangrove no. 30. Escuche el discurso arrogante de Rox aquí, el señor supremo del mar. Las decenas de miles de reporteros y consumidores de melones reunidos en la plaza de retransmisiones en directo tragaron saliva con nerviosismo y los jadeos se escucharon uno tras otro. Después de todo, los caballeros de Dios serán completamente aniquilados aquí. Ese viejo con cabeza de luna tiene que detenerse aquí. Hildaz mostrará misericordia, pero Rox definitivamente no. Además, en lo que tiene razón Rox, el señor supremo del mar, solo hay una persona que tiene la última palabra en ese campo de batalla. El único que puede decidir si la guerra termina o no es ese hombre. Presidente de Fairy Tail, cuatro emperadores Uyú. Aparte de él, las palabras de nadie más cuentan. Guerra, ¿a dónde irá esta guerra? Los reporteros y los consumidores de melones se sorprendieron y suspiraron. No importa lo que suceda al final, como periodistas, todo lo que tenemos que hacer es transmitir la verdad al mundo. Cuartel General Naval, Guerra Cumbre. Jijajajaja, una risa rebelde resonó en el campo de batalla. El Capitán Rox tiene razón. La única persona aquí que puede decidir el resultado de la guerra es el presidente Suyu. Todos los demás deberían hacerse a un lado. No estás calificado. El león dorado Shiki miró burlonamente a los cuatro emperadores pelirrojos y agitó a sus tropas con calma. Escuche las palabras. Shanks, el pelirrojo de los cuatro emperadores, simplemente se rascó la cabeza y no dijo nada, porque la verdad era exactamente la misma. Todos en el gremio han completado sus respectivas tareas a la perfección. Si soy el único que comete un error, Kana me despreciará más tarde. Dijo Hildads mientras caminaba hacia los dos últimos caballeros de Dios. Aplastamiento mágico destructivo super avanzado, activalo. El escudo de luz reflectante construido por el caballero de Dios, que poseía la habilidad fruta reflectante de Paramecía, se rompió. Solo un golpe. Dos caballeros de Dios se arrojaron a la calle y cayeron al suelo. Hasta ahora. Los caballeros de Mariejois fueron completamente derrotados. Los agentes asesinos de la organización World Government CP también casi caen. Solo quedan dos cinco ancianos del lado del gobierno mundial. Maldita sea. Maldita sea. Maldita sea. Júpiter en la forma de los cinco ancianos Minotauro Pit apretó los dientes y rugió, su expresión era extremadamente fea. Maldita sea. Fairey Tile, ¿de verdad quieres luchar hasta la muerte? Jaxa forma Venus cinco ancianos Nasouro dijo fríamente. No se ha decidido este tipo de cosas desde el principio. Suyu sonrió y extendió las manos. ¿Cuándo vendrán tus refuerzos, los otros tres cinco ancianos? Ya estoy un poco impaciente por la espera. Si no fuera por la idea de rodear el punto en busca de refuerzos, atraer a otros tres cinco ancianos y matarlos a todos de una vez. Suyu podría haber terminado la batalla con los dos cinco ancianos hace mucho tiempo. Los dos cinco ancianos resoplaron fríamente y no dijeron nada. Las expresiones de los dos viejos rostros eran extremadamente feas. Porque sabían que no llegarían refuerzos. Es su culpa por haber tomado decisiones precipitadas estar en tal situación hoy. En comparación con los otros tres cinco ancianos, sus calificaciones aún son algo inferiores. Eso es todo, lo entiendo. Si ese es el caso, entonces es hora de terminar con esto. Suyu estiró su cuerpo casualmente. No te dejes llevar. Mocoso de Fairey Tile. Incluso tú, Zaonuao, quizás no puedas derrotarnos realmente. Los cinco ancianos de Júpiter, Pit y los cinco ancianos de Bendus, Nasusiro, gritaron todos al unísono. Duras palabras para ellos. Suyu solo sonrió levemente. En lugar de defenderse con palabras, expresó todo con acciones. Vaya, las amplias alas del dragón se extendieron detrás de Suyu, cubriendo el cielo y el sol. Hay un fuego furioso a la izquierda y un trueno ruge a la derecha. En este momento y aquí, esta es la verdadera postura más fuerte de Sufeng. Rey dragón llama del trueno, abierto. Hace un año y medio. Suyu viajó en el tiempo y llegó al mundo de los piratas. Confiando en el paquete de regalo para principiantes del sistema, obtuve la magia del trueno asesina de dragones. Después de eso, a medida que el gremio continuó mejorando, la magia asesina del dragón del trueno de Suyu también alcanzó su punto máximo. En la batalla de Skiisland, Suyu se tragó con éxito la habilidad Logia Thunder Fruit confiando en la bonificación de alta posición de Irene. De esta manera, la magia asesina de dragones del trueno se sublima por completo y se activa el modo Rey dragón del trueno. Poco después del incidente de Skiisland, Subao recibió la magia Fire Dragon Slayer de la recompensa de mejora del gremio. Después de entrenamiento y entrenamiento constantes, además de las recompensas del sistema, Fire Dragon Slayer Magic alcanzó rápidamente su nivel máximo. Pero, ¿por qué no ha sido sublimado del todo? La magia ordinaria para matar dragones de fuego no se puede fusionar con el Rey Dragón del trueno. Solo se puede fusionar con truenos y relámpagos ordinarios para formar el modo Thunder Flame Dragon. El modo Thunder Flame Dragon es más fuerte que el Thunder Dragon Slayer y el Fire Dragon Slayer. Pero en comparación con el modo Rey Dragón real, sigue siendo mucho peor. Desde que descubrió este hecho, Suyu había estado esperando la máxima sublimación de la magia del fuego que mata dragones. Y, hace apenas un año, con el incidente de Wano Kuni, finalmente llegó la oportunidad. Para salvar a Wano Kuni, Suyu se tragó con éxito la habilidad Mera Mera Fruit. Modo Rey Dragón de Llamas, compra. Pero, incluso si el Rey Dragón de Llamas está encendido. Suyu nunca ha integrado los dos modos Rey Dragón. Porque, no hay oponente. Incluso los cuatro emperadores Kaido de las Bestias fueron derrotados por un solo modo Rey Dragón. Sin mencionar la fusión del modelo Double Dragon King. El modo Rey Dragón único es suficiente para que Suyu se enfrente a cualquier persona fuerte en este mar. Pero, en este momento. Encima de este campo de batalla. Enfréntate a dos de los poderes más altos del mundo, los cinco ancianos. Por primera vez, Suyu, Gfag, fusionó los poderes del Rey Dragón del Trueno y del Rey Dragón de Llamas. No es porque los cinco ancianos sean lo suficientemente fuertes. Esta es una amenaza para el gobierno mundial. Furioso. Las ardientes llamas de color rojo dorado quemaron el cielo. Retumbar. Un rayo negro y rojo cayó sobre el cielo. Vaya. Alas de dragón compuestas enteramente de elementos extendidos detrás de Suyu. A la izquierda hay una llama roja dorada ardiente con algunos patrones de rayos negros y rojos. A la derecha está el rugiente relámpago negro rojo, con algunos patrones de llamas de color rojo dorado. Fuego y Trueno. Las dos fuerzas más violentas del mundo estaban perfectamente coordinadas y entrelazadas en el cuerpo de Suyu. Modo Rey Dragón llama Trueno, encendido. Terror y coerción sin precedentes se extendieron instantáneamente por todo el lugar. Las personas que todavía estaban en el campo de batalla del cuartel general del himno pudieron evitar sentirse extremadamente horrorizadas. Ja 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 ja, este es el poder del presidente. Señor Supremo del Mar las comisuras de la boca de Rock se ensancharon. Ja 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 ja, es para sí. Es realmente es para sí. Este poder es simplemente divino. Golden Lion Shiki también se rió profusamente. Esta era ha experimentado un gran cambio y es muy diferente del futuro establecido, pero, esto no es algo malo. El Rey Pirata Roger sonrió. ¿Ese hombre todavía tiene ese poder escondido en él? El héroe marino Garpa apretó los puños de mala gana. Maldita sea. Maldita sea. Maldita sea. Es mocoso, ¿cómo podría ser posible? Fegalán de Garín, el líder de los Caballeros de Dios, se sostenía la cintura sangrante y su expresión era extremadamente fea. Ese bastardo, es más fuerte que hace un año. Las pupilas de los cuatro emperadores caídos se encogieron de repente. Él, que una vez había tenido un duelo a gran escala con Suyu, sabía mejor lo poderoso que era Suyu. Hace un año, fue derrotado miserablemente por Suyu, pero al menos experimentó una batalla intensa. Ahora. Aquí y ahora. Sintiendo el poder que emana de Suyu en el modo Thunderflame Dragon King. El orgulloso caído de las bestias sintió miedo en su corazón inconscientemente. Frente al rey dragón llama del trueno, Suyu, no pudo reunir la más mínima voluntad para luchar. Ríndete, papá Minotauro, nunca ganarás contra el presidente. Yamato dijo con orgullo. Kula la la la, ríndete, marina y gobierno mundial, no puedes derrotar a ese hombre. Él es el verdadero más fuerte atahera. Cuatro emperadores Barba Blanca y Edward Neugate se echó a reír. Da mucho miedo tilde. El almirante Kizaru hizo un puchero obsceno. Alala, probablemente realmente no pueda ganar. El almirante Aokiji negó con la cabeza. Hasta ahora, ¿ese bastardo todavía tiene alguna reserva? El almirante Akainu parecía tan feo como si se hubiera comido cien moscas muertas. Sin embargo, en este momento. Con respecto al modo rey dragón llama del trueno, los que tienen la impresión más profunda son, naturalmente, los dos cinco ancianos que se enfrentan directamente a Suyu. Isla Sabaody, Plaza Viva. Oye, oye, ¿cuál es la situación ahora en el campo de batalla? Los cuatro emperadores, el pelirrojo Shanks, querían mediar en la guerra entre Marina y los piratas de Barba Blanca, pero el resultado, Fairy Tail no estuvo de acuerdo, y ¿es este el momento para que suceda un gran evento? Sí. Esto debe ser cierto. Es posible que a continuación sucedan super noticias que conmocionarán al mundo. El presidente de Fairy Tail, los cuatro emperadores Uyu, jejeje, entonces, ¿qué está pasando? ¿Por qué todos los vicealmirantes del lado de Marina parecen desesperados? ¿Qué pasó en el campo de batalla? ¿Fairy Tail tiene una carta oculta? Tengo una corazonada, el máximo líder del gobierno mundial. Los cinco ancianos, el máximo poder del mundo, pueden, las decenas de miles de periodistas y consumidores de melones reunidos en la plaza tragaban saliva con nerviosismo. Todo el mundo sabe que a continuación puede suceder algo trascendental y trascendental. Cuartel General Naval, en lo alto del campo de batalla. Entonces, se han peleado los otros campos de batalla y nuestro bando casi ha terminado. El rey dragón llama del trueno, Suyu, sonrió levemente. El viento es suave y las nupes en calma, mostrando el dominio del rey. Bastardo, no nos subestimes. Los cinco ancianos de Venus en la forma de Yaxa empuñan sus espadas con ira, usando su ira para dispersar el miedo en sus corazones. Porque ya sabía que Suyu nunca los dejaría irse hoy. El espíritu maligno de Kitetsu de primera generación, la espada suprema, se combina perfectamente con el poder de la especie de bestia fantasma de Zoan, la forma Yaxa. La aterradora llama verde ardió ardientemente en la hoja, matando a su chen con el poder de romperlo todo. El siguiente segundo. Solo se escuchó un ding. La espada suprema y afilada Kitetsu de primera generación se detuvo de repente antes de que pudiera blandirla por completo. Antes de que se diera cuenta, Suyu ya había llegado frente a su cuchillo. La mano envuelta en llamas doradas y rojas agarró la espada de primera generación Kitetsu. Al ver esto, los párpados de Venus Five Elders Nasusiro se movieron repentinamente, su corazón latió con fuerza y tuvo una premonición siniestra. Como se esperaba. La siniestra premonición se hizo realidad. Las llamas verdes de Kitetsu de primera generación fueron abrumadas y tragadas por las llamas del rey dragón de llamas en un instante. Inmediatamente después. La hoja instantáneamente se puso roja bajo la alta temperatura. El precioso y supremo cuchillo afilado se está derritiendo a una velocidad visible a simple vista. Maldita sea, déjame ir. Venus Five Elders Nasusiro estaba furioso y quería salvar la espada, pero no pudo hacerlo en absoluto. Incluso la aterradora temperatura alta se transmitió a lo largo de la hoja hasta su cuerpo, provocando que su cuerpo ardiese. Ah, siguió un grito estridente. Niño bastardo, vete al infierno. Tauro forma Júpiter. Cinco ancianos Pit gritó en voz alta. El aterrador rugido de un toro fue acompañado por un puño tan grande como el sol. Jeje. Suyuno esquivó ni esquivó, y usó golpes por golpes. Él agarró el trueno dorado y se escapó de entre sus dedos. Las furiosas llamas de color rojo dorado se balanceaban sobre el puño. Un puñetazo que fue más deslumbrante que el sol fue lanzado. Puño colapsado del rey dragón llama del trueno. Auge. El cielo y la tierra temblaron, retumbo, retumbo. El cielo y la tierra en todas direcciones quedaron destrozados. La expresión de Júpiter 5 ancianos Pit cambió de repente. Por favor dame flores y cero. Finalmente me di cuenta de que algo andaba mal con el ataque de Suyu. Sin embargo, ya era demasiado tarde para retirarse. Todo el poder que podría romper montañas y ríos del rey dragón llama del trueno se vertió en sus brazos. Otoño. Haz clic, haz clic, haz clic. El sonido desgarrador de los huesos rompiéndose fue interminable. En un instante. El brazo derecho de la estrella ángel rubia es inútil. Desde el dedo metacarpiano hasta el homóplato, todos los huesos se hicieron añicos, la carne y la sangre se convirtieron en barro y finalmente explotaron con un fuerte estrépito. Este es el verdadero poder del rey dragón llama del trueno. Ah, los gritos estridentes de Júpiter. Five Elderspeed llenos de terror y dolor explotaron en el cielo. Suyu destrozó toda su confianza y orgullo con un solo golpe. Después de experimentar la abrumadora brecha de fuerza con Suyu. Había perdido toda voluntad de luchar. Lo que quedaba era solo miedo, y ya no podía levantar la más mínima voluntad de resistir. Fosa. Venus Five Eldersnasu Siro estaba tan emocionado que finalmente se recuperó de la ira por la destrucción de su amada espada. Rápidamente saltó detrás de los cinco ancianos en Júpiter para atrapar su cuerpo que caía. Jijajajaja, solo mira, mundo. El momento en que se destruye el llamado poder supremo. Golden Lion Shiki se rió a carcajadas. Las palabras cayeron. Una lanza dorada de relámpago atravesó el cielo. Ensarta de dos cinco ancianos como si fueran un pincho. Estoy cansado de jugar. Es hora de darte el golpe final. Suyu abrió un poco la boca y truenos y llamas feroces se entrelazaron, rugiendo fuera de su boca. Trueno, llama, dragón, rey, rugido, rugido. Toalla, trueno, llama, dragón, rey, rugido, rugido. Auge. Retumbar. El rugido del rey dragón de la llama del trueno, que era diez veces más brillante que el sol, explotó. Nadie puede detenerlo, nadie puede esquivarlo. La aterradora luz de la destrucción envolvió a los dos aterrorizados poderes más elevados del mundo, evaporándolo todo. Los cinco ancianos, el poder más alto del mundo, mueren. Bajo la luz rugiente del rey dragón llama del trueno. Ni siquiera gritaron, sus cuerpos simplemente explotaron. La niebla de sangre no esperó a extenderse antes de ser quemada hasta la nada por el poder de los truenos y las llamas. Este es el verdadero significado del cadáver 440. Esto aún no ha terminado. El rugido del rey dragón de la llama del trueno, que aniquiló a los dos cinco ancianos, cayó al suelo del cuartel general naval. Entonces, el cielo se derrumba. El suelo se agrieta. El ya inestable cuartel general naval. En ese momento ya no podía aguantar. La mitad de la isla fue penetrada por este ataque y se hundió en el mar. Solo Maesima, incluido Oxplaza, lograron mantener el silencio, pero era solo cuestión de tiempo que se derrumbara. Jijajajaja, el mundo, ¿lo has visto? Este es el verdadero poder del presidente. Golden Lion Shiki estaba emocionado y se rió con orgullo. Este poder es tan fascinante. Sería fantástico si realmente pudiera vivir en esta era. Rox, el señor supremo del mar hace 36 años, también tenía una expresión de fanatismo escrita en su rostro. Oh 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 oh, señor Suyu, presidente tilde. Mi presidente es realmente asombroso. Wendy, Nami, Vivi, Perona y otras chicas de Fairy Tail aplaudieron. ¿Es ese el verdadero poder de los cuatro emperadores Suyu? Esa fuerza abrumadora y aterradora es como un fantasma. Es infinitamente más aterrador que Rox, el señor supremo del mar. El más fuerte de la historia, digno de su nombre. ¿Contra qué clase de monstruos hemos estado luchando hasta ahora? Todo es culpa de los piratas de las bestias. Si no fuera por ellos, ¿por qué seríamos hostiles a Fairy Tail? Ese bastardo de Kaido está buscando la muerte y quiere arrastrarnos a esto. Va a lastimar a mi madre, realmente merece morir. Los ministros y cuadros de los piratas de Big Mon, incluidos Peróspero, Daifu Kuyouen, estaban todos conmocionados y enojados en ese momento, rechinando los dientes, porque tendrían que explicar todo aquí hoy. Incluso si este incidente no hubiera sucedido, mientras nuestros piratas de Big Mon siguieran siendo la fuerza dominante en el nuevo mundo, ese hombre nos habría encontrado tarde o temprano. Charlotte Katakuri habló en voz baja. ¿Qué hombre tan terrible tilde? No quiero ser su enemigo en toda mi vida. El almirante Kizaru hizo un puchero y no pudo evitar respirar en silencio. Alala, no esperaba que esto sucediera después de todo. Los cinco ancianos, el poder más alto del mundo, murieron en la batalla. La batalla de hoy está destinada a pasar a la historia. El almirante Aokiji parecía solemne. ¡Maldita sea! Ese tipo, el almirante Acaíno apretó los puños y se mordió el labio inferior con los dientes. Oye, oye, ¿es esto cierto? Cinco ancianos, los poderes más altos del mundo, esos son los cinco ancianos, en realidad, esto es una locura. Los cinco ancianos en realidad fueron asesinados. Este es un evento definitivo y sin precedentes. En comparación con la muerte de los cinco ancianos, a lo que deberíamos prestar más atención ahora es al poder de ese hombre. Presidente de Fairy Tail, Suyu, lo que posee es el poder de un dios. Mató a dos cinco ancianos en un instante, ¿es realmente un dios? Los miles de hombres fuertes que todavía estaban del lado de Marine murmuraban inconscientemente, todos los rostros mostraban extrema conmoción, horror e incredulidad. Ja 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 ja, 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 qué fuerte. Simplemente el más fuerte. Las hadas son las más fuertes de este mar. Despierta. Gobierno Mundial, no te queda mucho tiempo. 800 años. Usted, el gobierno mundial, ha estado en el trono durante suficiente tiempo y es hora de un cambio. Todos en los piratas de Barba Blanca se rieron y gritaron sin ningún esfuerzo. Como si la persona que logró esta hazaña fuera su padre Barba Blanca. Ja ja ja, si esto sucede, el mundo realmente caerá en un caos 2, 5 sin precedentes. El pelirrojo Shanks de los cuatro emperadores sonrió. Está bien. Shanks. Porque Fairy Tail está aquí. El rey pirata Roger sonrió. Ja ja ja, ja, es cierto. La pelirroja de cuatro emperadores asintió. Justo cuando todos estaban inmersos en la aterradora hazaña de Su Yu, el rey dragón de la llama del trueno, al matar a los cinco ancianos, no pudieron liberarse. Su Yu, que había matado a los cinco ancianos, todavía no tenía intención de ponerle fin y lanzó una nueva ronda de acciones nuevamente. El próximo destino es Mariejo Is, Tierra Santa. S.S.S.S.S.S.S.S.S.S.S.S.S.S.S.E. Las islas de Sabaodi y la plaza de transmisión en vivo están tan silenciosas en este momento que se puede escuchar caer una aguja. Decenas de miles de reporteros y espectadores miraron con los ojos bien abiertos y la boca bien abierta. Al ver el impactante evento que ocurrió en el campo de batalla de arriba, sus ojos casi se salieron de sus órbitas y sus barbillas podrían tocar el suelo. Los sonidos de tragar con dificultad y de jadear en busca de aire iban y venían, uno tras otro, en una corriente interminable. En realidad, en realidad, sucedió. 5. Evento de caída de los 5 ancianos. El poder más alto del mundo, los 5 ancianos que se encuentran en la cima del poder mundial, esos 5 ancianos en realidad, presidente de Fairy Tail 4 emperadores su 28 Yu, él, mató a los 5 ancianos. Vaya. Una conmoción y un alboroto sin precedentes se apoderaron de toda la audiencia. Gran evento. Este es un super evento sin precedentes. 5 ancianos. Dos de los 5 ancianos más poderosos del mundo fueron asesinados. ¿Estás bromeando? Esos son los 5 ancianos. Fueron golpeados hasta el punto de no dejar huesos. La guerra realmente está a punto de comenzar, la guerra total entre Fairy Tail y el gobierno mundial. Ahora que los 5 ancianos han sido asesinados, la relación entre Fairy Tail y el gobierno mundial es irreconciliable. Ya no se puede detener. Una nueva era está a punto de volverse loca. Rápido, 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 lo que tenemos que hacer es difundir esta noticia al mundo. Los reporteros de las principales agencias de noticias tomaron medidas para comunicar esta terrible noticia al mundo. Tsk Tsk, como se esperaba del presidente, en realidad lo hizo. Entonces tengo que empezar a hacer los preparativos. Shaki suspiró repetidamente. Los 5 ancianos, las personas más poderosas del mundo, fueron asesinados. Nadie puede detener a ese hombre. El contraalmirante Drake de Supernova Falle Marine apretó los puños. Está a punto de comenzar una gran guerra que arrasa el mundo y nadie puede mantenerse al margen. El capitán Capone BG de los Flametank Pirates habló débilmente. Fairy Tail es solo un pequeño grupo de docenas de personas. Incluso si hay muchos expertos, ¿puede realmente resistir al gobierno mundial con 800 años de fundación? Kira, la guerrera asesina, dijo solemnemente. No es tan simple como docenas de personas. Mientras ese hombre quiera, puede sacar un ejército de miles de caballos en cualquier momento. Dijo el monje Urouge de Skiisland. Escuche las palabras. Todos se sorprendieron y reaccionaron de inmediato. Señor del inframundo. Rey del infierno. Rey de los no muertos. Detrás de él hay un ejército interminable de muertos vivientes. Centro mundial. La cima de la línea roja. Tierra Santa, Mariejois. La sala de reuniones de los 5 ancianos. Ah, los gritos furiosos de la máxima potencia del mundo continuaron resonando en la sala. De hecho, realmente me atrevo a... Saturno 5 ancianos. Jer García. El pecho de Satanás se agitaba violentamente, su rostro se puso rojo de ira y ni siquiera podía pronunciar una frase completa. Shepard Pite y Zambarona Shorourou, se han ido de nosotros para siempre. Los 5 ancianos de Marte, Mark Amasus, parecían tristes. Todos ellos son esos niños, los bastardos de Fairy Tail. ¿Quieren luchar hasta la muerte contra nuestro gobierno mundial? El cuerpo de Mercury Five Elders Walk Uli no podía dejar de temblar con una cicatriz en la cabeza. No solo por la ira, sino también por el miedo. No han sabido cuántos años. Nunca pensaron que una persona es inferior a decenas de miles de personas. Un día alguien fue tan atrevido que se atrevió a derribarlos. Ni siquiera Joey Boy se atrevería a hacer esto. Saturno 5 anciano Satanás rugió enojado. Este es un evento 10 o 100 veces más serio que el despertar de la habilidad de la fruta del diablo de sombrero de paja, y la reaparición del dios del Sol Mika. Mercury Five Elders Walk Uli respiró hondo. Han pasado 800 años y hay un idiota que se atreve a desafiar la autoridad de nuestro gobierno mundial. Final. Definitivamente tendrá que pagar el precio más doloroso. El señor de este mundo nunca lo dejará ir a la ligera. Marte Cinco Ancianos El Tenue Camino de Macasmas. Justo cuando los tres cinco ancianos estaban a punto de informar a him y pedirle ayuda. El siguiente segundo. Sucedió algo aún más impactante y aterrador. Su Yu, que había terminado la guerra de la cumbre del cuartel general naval, ahora se dirigía hacia la tierra Santa María Jois. Cuartel General Naval, en lo alto del campo de batalla. El estruendoso rugido del Rey Dragón de la Llama del Trueno todavía está ahí. La muerte de los dos cinco ancianos hizo que todos en marina se sintieran asustados. Porque finalmente determinaron que Fairy Tail hablaba en serio esta vez. Después de ser atacados en todo momento por el gobierno mundial, finalmente mostraron sus colmillos más afilados. Comenzando con la derrota de los dos cinco ancianos, la guerra total entre Fairy Tail y el gobierno mundial está a punto de comenzar. ¿A dónde irá Marine a partir de ahora? Justo cuando la gente de Marine estaba profundamente confundida. El drama en el cuartel general naval casi termina aquí. Sobre el cielo, el Rey Dragón Llama del Trueno, Su Yu, habló con calma y su voz sonó como un trueno, resonando por todo el cielo. Al mismo tiempo, también explotó en los oídos de todos, haciendo que la gente zumbara. Algunas personas querían refutar, pero se atragantaron a mitad de la frase. Bajo el control de la emoción llamada miedo, ya no puedo decir nada. La declaración de tregua del pelirrojo Shanks de los cuatro emperadores es sin duda aquí. Pero, en comparación con los cuatro emperadores Su Yu en este momento, todavía está muy por detrás. Ni siquiera podían levantar la cabeza frente al ser que se encontraba en la cima de la cadena alimentaria. Chicas, ya casi es hora de prepararse para regresar. Su Yu sonrió levemente. Sí, presidente tilde tilde, entonces paremos aquí. El presidente ya habló. Marine, ¿todavía quieres continuar? El presidente dijo que la guerra había terminado. Nami, Vivi, Robin, Bonney, Wendy y otras chicas de Fairy Tail vitorearon con alegría. Mirahane controló Fairy Tail y aterrizó lentamente, recogiendo a un grupo de chicas de Fairy Tail. Jijajajaja, presidente Su Yu, da la orden de regresar. El león dorado Shiki se rió. Entonces puedes irte primero. Su Yu fenagitó la mano con calma. Bueno. Todos dentro y fuera del campo de batalla no pudieron evitar quedarse atónitos. A juzgar por el tono de Su Yu, ¿no parece estar planeando irse todavía? Fairy Tail, hoy perdimos, la guerra terminó y no continuaremos. El mariscal Sengoku apretó los dientes, pensando que Su Yu solo quería escuchar sus palabras de rendición. Parece que ha entendido mal algo, señor mariscal de Marina, nunca me ha interesado usted, Marine. Su Yu sonrió. El siguiente segundo. Su Yu agitó la mano. La magia de gravedad es inútil. Plataformas de piedra vuelan de la nada por todo el cuartel general naval. Elévate hacia el cielo con los no muertos, incluidos Océano Velordrox, Piratekin Roger y Samurai Oden. Bajo los ojos sorprendidos de la gente dentro y fuera del campo de batalla. El rey dragón llama del trueno, Su Yu, extendió sus alas de trueno y fuego. Elévate hacia el cielo junto con los muertos vivientes que han desaparecido de la historia. Espera un momento. El almirante Kizaru, el mayor poder de combate en el cuartel general naval, de repente abrió mucho los ojos, con extrema conmoción e incredulidad en su viejo rostro. El, jejeje, la dirección en la que se dirige ese hombre, podría ser, el mariscal Sengoku también reaccionó. Mariejois. Lugar santo Mariejois. Esa es la dirección de la línea roja. Ese hombre, presidente de Fairy Tail, Su Yu, su próximo destino resultó ser Tierra Santa Mariejois. Cada vez más generales de la infantería de marina reaccionaron. La emoción llamada shock recorrió el cuerpo y la mente de todos. Jejejeje, eres realmente digno de ser el presidente Su Yu. Él simplemente no tiene precedentes y no tiene precedentes. Golden Lion Shiki se rió a carcajadas y quedó completamente convencido. ¿El presidente realmente irá a Tierra Santa Mariejois? Parece ser la sede del gobierno mundial. ¿Quiere el presidente luchar solo contra todo el gobierno mundial? ¿Por qué, el rey Kianao, es esto? Somos Fairy Tail. Fairy Tail siempre ha avanzado y retrocedido juntos. Todas las chicas de Fairy Tail estaban secretamente ansiosas. No se pongan todos nerviosos, el presidente probablemente no quiera ir solo a la guerra, esto es solo un saludo. Dijo la reina Ada Erza. Además de saludar y declarar la guerra, también es una prueba. Gildad se asintió. Ya que el presidente dijo que deberíamos regresar primero, esperemos a que regrese el presidente. Mirajane, la mayordoma jefe, aplaudió para apaciguar a todos. Cuartel General Naval, en lo alto del campo de batalla. Kula la la la, las artes marciales son prósperas. Al ver a Suyu desaparecer gradualmente en el cielo, Barba Blanca se rió a carcajadas, levantó los brazos y gritó. Artes marciales prósperas. Marco, Jocci, Vista y otros miembros de los piratas de Barba Blanca que todavía estaban de pie vitorearon al unísono. ¡Qué hombre tan asombroso! Si fuera él, realmente podría reemplazar a los luchadores por la liberación y traer cambios al mundo. Los cuatro emperadores, el pelirrojo Shanks, susurraron en estado de shock. ¡Alala, señor Sengoku, ese hombre no parece estar bromeando! ¿Qué debemos hacer a continuación? Preguntó el almirante Aokiji. El mariscal Sengoku apretó los dientes y apretó los puños. No habló, pero miró al almirante Kizaru. Por el momento, entre sus marines, el único que tiene la posibilidad de alcanzar a Suyu es el almirante Kizaru, quien tiene el poder de la fruta brillante. Cuando llegaron las otras 867 personas, los azucenas podrían haber estado fríos. Sintiendo la mirada proveniente del mariscal Sengoku, el almirante Kizaru giró la cabeza con decisión, para no mirarlo. Al ver esto, el mariscal Sengoku quedó indefenso. Olvídalo. Se acabó. El mariscal Sengoku dejó escapar un suspiro de alivio y parecía haber envejecido decenas de años. En este punto, son impotentes ante Revolving y Aven. Incluso el presidente más aterrador de Fairy Tail se ha ido. Los señores supremos de la época como Océano Belord Rocks y Pirate King Roger también se fueron. La situación todavía no ha cambiado mucho. Si tan solo existieran los piratas de barba blanca. Todavía pueden comerlo con los dientes apretados. Pero ahora los piratas pelirrojos de los Cuatro Emperadores también están aquí. Además, los otros cuadros principales de Fairy Tail también están allí. Ahora que Suyu ha hablado de poner fin a la guerra. Si todavía son tercos y continúan luchando hasta la muerte. No hay garantía de que Fairy Tail no interfiera. Después de todo, estaban refutando abiertamente el rostro del presidente Suyu. Al final, el mariscal Sengoku decidió ponerle cara a Suyu. Después de todo, nadie puede decir qué pasará después de esto. Tampoco quería que Marine y Fairy Tail se opusieran completamente. Por esta decisión del mariscal Sengoku. Las élites del lado de Marine que todavía estaban en pie dieron un suspiro de alivio. Aunque los halcones marines encabezados por el almirante Acaíno no se atrevieron, no había nada que pudieran hacer. La guerra se acabó. Tanto el marino como el pirata se llevaron a los heridos e inconscientes. Al mismo tiempo, Tierra Santa Mariejois, el palacio más profundo del mayor poder. ¡Maldita sea! ¡Maldita sea! ¡Maldita sea! Ese tipo, ese bastardo, no basta con destruir el cuartel general naval, incluso quieres volverte loco en Tierra Santa. Los tres poderes más altos restantes del mundo, los cinco ancianos, rugieron enojados. No sólo el chico de Fairy Tail, también trajo al demonio pelirrojo de hace 36 años, y al rey pirata Gold Roger, los no muertos también llegarán pronto. Saturn Feifelder se el rostro de Satanás estaba lleno de palpitaciones. La evolución de la situación ha ido mucho más allá de su control. Sin mencionar a Suyu, que es superior al almirante y a los cuatro emperadores. Los terroríficos no muertos que regresan también son una amenaza inimaginablemente enorme. Está bien, está bien. Si quieren morir, que vengan. Esperaré. Los cinco ancianos de Marte, Mark Amasus, apretaron los puños y parecía severo y comedido. Nadie puede actuar salvajemente en Tierra Santa, esta es la ciudad del rey del mundo. Mercury Feifelder son asesinos y poderosos. Sin embargo, los cinco ancianos no tuvieron que esperar demasiado. De repente. Una atmósfera deprimente de terror envolvió repentinamente el lugar. Parece que algo está por suceder. Las expresiones de los tres cinco ancianos cambiaron repentinamente. El siguiente segundo. Un violento rugido estalló en el lugar santo de Mariejois. Toda la magnífica ciudad estaba rugiendo y temblando en este momento. Las campanas de alarma en los corazones de los tres cinco ancianos seguían sonando, y una premonición siniestra los golpeó, e inmediatamente subieron al techo de la ciudad de Pangu. Sube alto y mira a lo lejos. Mire los fuertes vientos que soplan desde Mariejois. Mira la enorme piedra que destruyó la arena de esclavos. Mirando a los muertos vivientes gritando y riendo salvajemente en la nave espacial. Una emoción llamada miedo ocupó instantáneamente los cuerpos y las mentes de los cinco ancianos. El aire extremadamente frío partía de las plantas de sus pies y se dirigía directamente al cielo. Llegó tan rápido. Las pupilas de Saturno cinco ancianos de Satanás se encogieron de repente. La llegada de Suyu fue más rápida de lo que imaginaban. Maldita sea. Merece morir. Los cinco ancianos de Marte, Mar Casmus, maldicen. Ja 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 ja. Risas rebeldes y locas resonaron en toda la Tierra Santa de Mariejois. Ese es Rox, el señor supremo del mar, riendo como un maníaco. Ja 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 ja. Gobierno mundial, tiembla bajo nuestro poder. Hace 36 años, el señor supremo del mar, Rox Aki, y la voz loca resonaron en la Tierra Santa de Mariejois durante mucho tiempo. ¡Oh, oh, oh! En realidad es Shenkey Matilde Lickia Hoya. Ni siquiera me atrevía a pensar en eso cuando estaba viva. Un día podré atacar Tierra Santa. Ja ja ja, de todos modos están todos muertos. Entonces no hay nada que temer. Hagamos un gran escándalo. Los feroces piratas que regresaron de la historia se rieron sin sentido. Tan pronto como aterrizaron en la Tierra Santa de Mariejois, se dispersaron en todas direcciones y causaron estragos. En un instante, se escuchó el sonido de explosiones. Hay constantes grandes explosiones en los majestuosos edificios de Mariejois. Esto fue acompañado por los gritos asustados y enojados de los guardias y los gritos de los dragones celestiales. Ja 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 ja, entonces yo también me divertiré. El señor supremo del mar, Rox, tiene la vista puesta en los cinco ancianos de la ciudad de Pangu. Entendido, parece haber algo de ruido allí. Kozuki Oden miró hacia lo más profundo de Tierra Santa. Em, coincidentemente siento lo mismo entonces vámonos. El rey pirata Roger sonrió levemente. En este momento. La cima de la ciudad de Pangu. Maldita sea. Maldita sea. Maldita sea. Rocas de Shebek. Además, esos bastardos realmente lo hicieron. Al ver la Tierra Santa de Mariejois caer en un caos que no había sucedido en 800 años, los tres cinco ancianos no pudieron evitar estar extremadamente asustados y enojados. Sin embargo, lo que era aún más aterrador y aterrador para ellos estaba por llegar. Boom boom. El rugido del trueno resonó por todo el cielo. Oscuras nubes de tormenta cubrieron el cielo y pasaron sobre Mariejois. Esta es una verdadera nube negra que está a punto de destruir la ciudad, y luego la luz de la armadura se abre hacia las escamas doradas. Una pequeña luz dorada brilla en el cielo oscuro. Luego floreció más y más luz dorada. Era una bola de trueno dorada muy comprimida tras otra. 100, 200, y el número pronto superó los 300. Las bolas doradas de relámpagos formaron una serie. Como un halo dorado, envuelve la Tierra Santa de Mariejois. Y, el número sigue aumentando. Maldita sea. ¿Qué diablos quiere hacer ese maldito bastardo? Saturno 5. Ancianos. Los ojos de Satanás estaban llenos de lágrimas y sintió un profundo miedo e inquietud en su corazón. Los no muertos que invadieron Mariejois, con su gobierno mundial y con el patrimonio de esta ciudad. Confían en que podrán solucionarlo poco a poco. Mientras les des tiempo, ¿qué pasa si Rox, el señor supremo del mar, une fuerzas con Roger, el rey pirata? Mata como quieras. Sin embargo, jajajaja, ¿cuál es tu expresión, cinco estrellas? Cero y por favor dame flores y... Hace 36 años, Rox, el señor supremo del mar, se burlaba sin sentido. No te asustes demasiado, me estoy preparando para volar esta ciudad. Dijo las palabras más aterradoras en el tono más común. Rox, si ese es el caso, ¿no te quedarás impresionado también? ¿No vas a aprovechar esta rara oportunidad de renacer? Los cinco ancianos de Marte, Mark Camasus, provocaron. Jajajaja, te equivocas de nuevo. La grandeza del presidente Suyu solo excederá tu imaginación. Con solo un pensamiento de él, podemos regresar del infierno infinitamente. Cero, Rox habló en voz baja. Nani. Los tres cinco ancianos no pudieron evitar respirar, conmocionados y horrorizados al extremo. Perdí la batalla del Valle de los Dioses hace 36 años, pero, no sucederá esta vez, así que comencemos. Rox, el señor supremo del mar, habló con frialdad. Después de la guerra de la cumbre del cuartel general Naval, comenzó la aún más masiva guerra de tierra Santa María Joice. Una ciudad sagrada que ha estado en el centro del mundo durante 800 años y que el mundo la llama lugar santo. En ese momento estalló la guerra más grande de la historia. Los gritos de los piratas no muertos y los gritos de desesperación y miedo de los dragones celestiales son interminables. También se escuchó el estruendo de un trueno. La melodía de la casa del sonido divino suena en el cielo sobre María Joice. Magia prohibida, palacio Shen Ming, activalo. Retumbar. La melodía del templo del sonido divino estalló sobre María Joice. Su Yu se sentó con las piernas cruzadas en el cielo, con truenos girando alrededor de su cuerpo, haciéndolo parecer un dios del castigo del cielo. Una tras otra, bolas de trueno negras y rojas se condensaron fuera de su cuerpo. En cierto momento, Su Yu volvió a abrir los ojos y 800 bolas de trueno rodearon la tierra santa. En el mundo de Fairy Tail. El mago clase S de Fairy Tail, Laksus, una vez lanzó la magia prohibida del palacio de los gritos de Dios. Cubre toda magnolía con 300 bolas de trueno, lo que provocará que el 990 inicie una guerra civil. Comparado con Laksus en ese momento. Su Yu, que ha activado el modo rey dragón del trueno, es sin duda mucho más fuerte que él. Los truenos y relámpagos negros y rojos en el modo Thunder Dragon King son mucho más poderosos que los truenos y relámpagos ordinarios. Junto con el número de 800, definitivamente puede destruir el mundo fácilmente. Sin embargo, aún no había terminado, Su Yu se frotó las manos. Retumbar. Los cambios volvieron a ocurrir en lo profundo de la nube de tormenta. Lentamente emergió un enorme círculo mágico negro-rojo. Inmediatamente después, una bola de trueno negra emergió lentamente del círculo mágico sobre el último movimiento de enel, trueno. Es como la espada de Damocles caída del cielo, duplicando el nivel de depresión y terror. Solo 300 bolas de cristal mágicas de trueno son suficientes para arrasar una ciudad. Sin mencionar la magia prohibida que Su Yu ahora dedicó todo su poder a construir como el rey dragón del trueno. Si realmente se implementa, Mariejois definitivamente explotará en el cielo y se convertirá en polvo de la historia. Mi ceremonia de reunión está lista. Entonces es tu turno de aparecer. Su Yu se puso de pie y miró a través del cielo alto hacia la parte más profunda de Tierra Santa Mariejois. Detrás del trono del vacío, hay un lugar paradisíaco, entre las flores. Es el verdadero poder supremo del mundo el que reside allí. Rey del mundo soy. Justo cuando los ojos de Su Yu se posaron en las flores desconocidas. En el trono entre las flores, un ser que vestía una túnica que se extendía decenas de metros hasta el suelo abrió los ojos, provocando olas en el mundo. Vamos, déjame ver tu miedo. Mira quién es Hoi-Boy después de 800 años. Su Yu sonrió. Magia prohibida. La historia de los cadáveres, siempre listos para ser desatados. Traigan de vuelta al dios del sol Nika que existió hace 800 años. ¡Ah! Los gritos resonaron en Mariejois durante mucho tiempo. La Tierra Santa de Mariejois está sumida en el caos y el caos. Ha ocurrido un acontecimiento importante que no había sucedido en 800 años. La magnífica Tierra Santa se ha convertido en un sangriento campo de batalla en este momento. ¿Qué pasó hoy? Pesadilla. Es una pesadilla. Mariejois. ¿Está cayendo nuestra Tierra Santa? ¿Qué pasará después con nosotros? No quiero morir. No lo he disfrutado lo suficiente. ¿Nuestro lugar santo realmente será subvertido hoy? Va a morir. Todos van a morir. Dios. Si realmente eres nuestro antepasado, preséntete rápidamente y atrapa a todos los no muertos. Por toda Tierra Santa, los dragones celestiales gritaban de miedo, horror, ira o desesperación, jajajaja, maravilloso. Es realmente maravilloso. El grito de Tianlongzhu es realmente el más hermoso. Déjame escucharlo más. Rox, el señor supremo del mar, se rió salvaje y desenfrenadamente. Subversión de Tierra Santa María Jois. Subvertir el gobierno mundial. Hoy. Los villanos no muertos vitorearon y rugieron al unísono. Maldita sea. Malditos piratas. No crean que siempre pueden hacer lo que quieran. Saturno 5. Anciano Satanás rugió ferozmente. Maldita sea, ¿por qué ese bastardo puede resucitar a los muertos? Mars 5. Elders Markart 2, 4. Mars fue derrotado constantemente bajo el feroz ataque del señor del Marrox. La situación se está saliendo de control. Nosotros solos ya no podemos controlar la situación. Mercury Five Elders Walk Uli apretó los dientes y se veía extremadamente feo. Señor Im. Si no actúas, nuestro gobierno mundial realmente estará condenado. Tres cinco ancianos gritaron a todo pulmón en una dirección determinada. Finalmente. Soy, el rey del mundo, se están moviendo. Lugar santo María Jois, entre las flores. La poderosa aura de Ultimate estalló de repente. En un instante, barrió y cubrió toda la ciudad. Bajo la presión de ese impulso invisible y aterrador. La gente siente como si hubiera una enorme montaña presionando sus corazones. No pude evitar sentir el deseo de rendirme y arrodillarme. Entendido, podría decirse que Kozuki Oden miró a Roger, el rey pirata, con expresión de asombro. Ajajajaja, parece que la diosa de la luna sí existe. El rey pirata Roger asintió solemnemente. Estuvieron en la última isla y vieron toda la verdad. Entiendo algo del rey detrás del gobierno mundial. Esta es una oportunidad única, así que vayamos con Jin a conocerla. 0-2-1. El rey pirata Roger y el samurái Oden salieron disparados de sus cuerpos y corrieron directamente hacia las flores. Al mismo tiempo. Ciudad Pangu jajajaja, ya es demasiado tarde para arrepentirse. Piratas no muertos, despierten. Saturno 5 Los cinco ancianos Satanás se sonrojó de emoción. Has enojado con éxito al rey de este mundo. O más exactamente, al dios de este mundo. Los cinco ancianos de Marte, Marcasmus, estaban llenos de emoción. Sean honrados, todos ustedes morirán hoy a manos de Dios. Mercury y Five Elders Wockyuri dijeron con cara de entusiasmo. ¿Rey del mundo? Realmente estás sobreestimando tus capacidades. Eres sólo un cobarde que se esconde en Tierra Santa y no se atreve a salir. ¿Qué calificaciones tienes para ser el rey del mundo? El verdadero rey del mundo es el presidente Suyu. Rox, el señor supremo del mar, gritó fuerte y aplastó la tierra con sus pies. Sólo se escuchó un fuerte golpe. La magnífica ciudad Pangu se dividió en dos. A través de esa aterradora fuerza de reacción. La figura de Rox, el señor supremo del mar, apareció de repente. La onda expansiva que rodeaba el aquí del conquistador se dirigió hacia los tres cinco ancianos. Estúpido. Maldita sea. 1. No creas que puedes luchar contra nosotros tres por tu cuenta. Los tres cinco ancianos gritaron en voz alta y de repente cambiaron de opinión. Transformado en tres feroces monstruos gigantes, dos bloqueados y uno atacado. La fuerza aterradora chocó, provocando el colapso de la magnífica ciudad Pangu. El otro lado. Mariejo es más profunda. Silbido. Dos figuras se acercaron sin ningún orden en particular. Parece que eres la diosa de la luna de hace 800 años. El rey pirata Roger sonrió levemente. Hace 800 años, ¿por qué hiciste ese tipo de cosas? ¿Por qué traicionaste a Hoi-Woi? Preguntó Kozuki Oden. Auge. In, que llevaba una corona y una bata hasta el suelo, levantó la mano y la saludó ligeramente. La fuerza invisible y aterradora descendió repentinamente, derribando fuertemente a Kozuki Oden. Tú eres el señor del mundo. Este lugar está fuera del alcance de mortales como tú, ¿por qué no te arrodillas y te disculpas? Hablé con calma, su voz sonaba como un trueno caído del cielo. También hay un cierto poder conmovedor en esta voz. Si fuera una persona común y corriente, me temo que se habría arrodillado incontrolablemente. Pero, ahora vienen aquí los señores invencibles de la era anterior. Ya sea el rey pirata Roger o el samurai Oden, todos son maestros de primer nivel. Además, dado que ahora tienen el poder de Soju, naturalmente no se dejarán intimidar por el impulso de Jinu. Para ser honesto, tengo muchas ganas de hablarte sobre Hoi-Woi y ese enorme reino hace 800 años, el 17 de septiembre, no terminó sus palabras. El siguiente segundo. Soy, el rey del mundo, volvió a agitar la mano. El ataque invisible que derribó a Kozu-Kyoden antes volvió. Los ojos del rey pirata Roger se pusieron rojos y estaba preparado de antemano. El poderoso Aki se movió hacia afuera para resistir, pero aún así, no pudo evitar retroceder 10 metros. ¿Estás tan asustado? Sucedió hace 800 años. Gritó el rey pirata Roger. Eso no tiene sentido, adelante, Roger. Kozu-Kyoden surge de entre los escombros. La majestuosa energía de la espada es como un río caudaloso. Estilo de dos espadas de Oden. Diez puños de Tao Yuan. Al mismo tiempo. One Piece Roger también usa una espada. Dios evita. Estilo de dos espadas de Oden. Diez puños de Tao Yuan. Los guerreros legendarios de Wano Kuni atacan con todas sus fuerzas. El movimiento que una vez dejó cicatrices indelebles en Four Emperor's Kaido explota. La espada negra entrelazada con el rayo del conquistador genera una cascada de energía de espada, que es extremadamente poderosa. Al mismo tiempo. One Piece Roger también atacó con valentía. Incluso los dioses tienen que esquivar. Ni siquiera Dios puede escapar. Su nombre. La evasión de Dios. Las dos principales potencias de la era pasada unen fuerzas para atacar. Su ataque combinado casi atravesó el techo de este mundo. Mirando todo el mar, ni los cuatro emperadores Barba Blanca ni los cuatro emperadores Kaido originales pueden soportarlo. Los únicos que pueden seguir el ataque combinado de los dos hombres más poderosos son probablemente Suyu y Griega. Im. Im, el rey del mundo, que ha reinado en el trono del mundo durante ochocientos años, es el techo de este mundo. Frente al ataque combinado de Roger y Kozuki Oden, el grupo pirata. Un aura inexplicable y reprimida brotó de Im. Vi que estaba levantando lentamente su mano derecha. Un brillo infinito surge de todas direcciones. Finalmente reunido en su palma. Transformado en una aterradora bola de puro poder blanco. El siguiente segundo. Auge. Retumbar. La aterradora onda de choque de energía de luz blanca explotó. Choca con los ataques combinados más fuertes de Roger y Oden. En un instante, la situación en el mundo cambió repentinamente. Sobre el cielo, se abrió un enorme agujero en el cielo. Incluso el palacio Shenmin de Suyu parecía haberse afectado por las secuelas de su batalla. El acalorado estancamiento no duró mucho. El siguiente segundo. Una luz incluso más brillante que el sol floreció y se expandió rápidamente en todas direcciones. Las dos figuras volaron boca abajo debido a la onda de choque de luz blanca, tan rápido como si estuvieran montados en cohetes. En el camino, no sé cuántos edificios fueron destrozados. Al final, ambos fueron enterrados en las ruinas de la ciudad de Pangu. Entendido. El señor supremo del mar, Rox, entrecerró los ojos ligeramente, con una expresión de sorpresa en su rostro. Él es quien mejor conoce la fuerza del rey pirata Roger. Este es un hombre fuerte que no está por debajo de él. Sin embargo, Roger, que era tan poderoso, quedó absolutamente derrotado. Casi sobrevolando la mitad de Tierra Santa de Mariejois. También quedó impresionado con él el samurái Kozuki Oden. Oye, oye, ¿estás bromeando? Aunque no me gusta Roger, él sigue siendo el rey pirata pase lo que pase. El rey que gobierna el mar y es la cúspide de todos los piratas fue derrotado. Al final, ¿qué pasó? El capitán John y otros muertos vivientes abrieron mucho los ojos, con expresiones fantasmales en sus rostros. Ja 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 ja, despierten almas, ya lo dije antes, no tienen ninguna posibilidad de ganar frente a ese adulto. Saturno 5 Los cinco ancianos de Marte, Mark Hamas, se burlaron. El destino de Roger y Oden es una lección para ti. Una vez que tus no muertos sean enviados al infierno, será el turno de ese maldito hombre. Mercury Five Elders Walk Uli está lleno de confianza. Sin embargo, justo el siguiente segundo. Las expresiones de orgullo en los rostros de los cinco ancianos se detuvieron de repente. ¿Por qué? Su Yu ha llegado. Como un dios en el cielo, bajó paso a paso, caminando directamente hacia el centro. ¡Papá! Su Yu aplaudió. Solo se necesita un golpe para dañar gravemente a Roger y Oden. Él es de hecho el verdadero controlador del gobierno mundial. Elogió Su Yu. Como señor del mundo, ¿quién eres tú? Hablé con calma, su voz sonaba como un trueno caído del cielo. Puedo sentir el aura anormal en tu cuerpo. Debe Tao, tú y tu gente están usando un poder que no existe. ¿Eres de afuera? El débil susurro de mi persona. Vaya. Su Yu arqueó las cejas y se sorprendió por primera vez. Forastero. El rey de este mundo, In, parece ser más extraordinario de lo que imaginaba. ¿Cómo supiste que estabas enojado? Preguntó Su Yu, evasivo. De todos modos, ahora que han pasado cosas, ya no hay necesidad de ocultarlo. Mu es el señor del mundo. Los ojos de Mu siempre están mirando al mundo. Esta no es la primera vez en la historia que aparece un extraterrestre como tú. Esta no es la primera vez en la historia que aparece un extraño como tú. Dijo el rey del mundo en voz baja. Esto es interesante. Cuéntamelo en detalle. Su Yu arqueó ligeramente las cejas. No pude evitar sentir un gran interés en ello. Lo que parece estar diciendo es esto. Además de él, ha habido otros viajeros en el tiempo en este mundo. Su Yu no pudo evitar querer tener una buena charla con este viejo monstruo. Por supuesto, aparte de sentir curiosidad por los viajeros que menciono. Hay una segunda razón. Esa es la historia de los cadáveres que actualmente está intentando usar magia prohibida. El objetivo 907 es una existencia determinada en la memoria de Im, el dios del Solnica de hace 800 años. Es solo que no sé si es porque mi espíritu es demasiado fuerte. O tal vez el recuerdo de hace 800 años sea demasiado lejano y largo. Aunque Su Yu ha abierto por completo la historia de los cadáveres. La existencia de Joy Boy no pudo vislumbrarse por un corto tiempo. Tomará algún tiempo echar un vistazo a 800 años. Si supiera que eres un extraño, Muding te extinguiría a toda costa. Dije con frialdad. Nunca ha habido un si en este mundo. Tú, que has vivido durante 800 años, ¿no entiendes siquiera esta verdad más simple? Ayo, Su Yu sonrió burlonamente. Dicho esto, todavía estoy interesado en los otros forasteros que mencionaste, ¿de acuerdo? Preguntó Su Yu de nuevo. Sin embargo, no tenía intención de responder. El par de ojos dobles tan agudos como los ojos de un águila brillaron con una presión conmovedora. ¿Y qué pasa si no hay que pasar y así? Después de todo, este es el mundo de Mu. Mu es el rey del mundo, y los forasteros como tú pueden destruirlo con solo mover tu mano. Todo el cuerpo de Imexuda el aura distante de estar en el noveno nivel del cielo, contemplando a todos los seres vivos. Cuando su mano derecha se giró, parecía haber una gran mano invisible presionando a Su Yu. Su Yu no esquivó ni esquivó, resistió con el poderoso cuerpo del rey dragón y siempre se mantuvo erguido. Pero el suelo bajo sus pies ya estaba plagado de agujeros, lo que demostraba lo aterrador que era este poder. Ahora es mi turno. Su Yu levantó lentamente su mano derecha. El siguiente segundo. Pero eso es todo. ¿Es este el alcance del supuesto hombre que quiere competir conmigo por el puesto de rey del mundo? Me burlé. No te preocupes. Estoy. De inmediato. Te daré una gran sorpresa de inmediato. La comisura de la boca de Su Yu formó un arco brillante. Al ver esto, la expresión de Imex cambió. Finalmente noté el espionaje que penetró en mi alma. Lo encontré. La curvatura de las comisuras de la boca de Su Yu se ensanchó. Sal. El dios del sol nica de hace 800 años joye. El flujo de la historia se invierte. Con 800 años de tiempo dando vueltas. Joyboy el gran sombrero de paja regresa de la historia. Vaya. Un enorme tornado se forma en lo profundo de Mariejois. La historia ha cambiado. Una voz pesada sonó desde las profundidades del tornado. Un pequeño gigante de más de 10 metros de altura apareció de la nada. Viajó desde el pasado hace 800 años hasta el presente 800 años después. Parecía haber un universo profundo y un cielo estrellado escondido en esos ojos oscuros. Él es joye y chico. Tierra Santa Mariejois, campo de batalla de la ciudad de Pangu. Nani. ¿Al final qué pasó? ¿Qué es exactamente este aliento? Al ver el aura aterradora que arrasaba entre las flores, las tres máximas autoridades, los cinco ancianos, no pudieron evitar cambiar sus expresiones e instintivamente tuvieron una premonición de que algo no iba a suceder. Ja 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 ja, ahora sé que es demasiado tarde para tener miedo. Rox, el señor supremo del mar, se rió sin sentido. Cuando estés listo para atacar, derriba la cabeza de uno de los cinco ancianos. Sin embargo, en este momento. Solo se escucharon dos fuertes estallidos. Dos montones de ruinas no muy lejos explotaron al unísono. Ah, ja, 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 siguieron fuertes risas. Entendido, escuchaste esa voz desde la antigüedad. Dijo Kozukio den emocionado. Ajajaja, parece haber sucedido algo interesante. ¿Quién es esta aura agradable? El arco de la comisura de la boca del rey pirata roger se ensanchó gradualmente. El siguiente segundo. Los dos se miraron. Invariablemente, corrieron hacia Uajian nuevamente. Maldita sea. Las expresiones de los tres cinco ancianos cambiaron y lo siguieron apresuradamente. No intentes escapar. Overlord off desea Rox apunta a Saturn Five Elders Gegals y a Satán. El aterrador y tiránico último movimiento lo bombardeó sin piedad. Maldito Rox, no creas que eres fácil de intimidar. Saturno 5 anciano satanás gritó con fuerza. La habilidad de fruta geeky de Zoan Phantom Beast se activa. La parte inferior de su cuerpo se volvió como una araña y su cabello rizado se hinchó con el viento. Fuera del cuerpo hay una llama de nube negra y auspiciosa que representa el despertar. El poder de Saturn Five Elders Satán, que adoptó la forma de la bestia fantasma Geeky, se disparó. Incluso frente al señor supremo del mar, Rox, con sus habilidades dominantes, todavía es capaz de competir. Sin embargo, antes de que los dos pudieran entrar en una pelea mortal. El siguiente segundo. Solo se escuchó un fuerte golpe. Las flores sagradas explotaron. En ese lugar sagrado. Una figura se levantó contra la tormenta. Conviértete en un gigante erguido sobre el cielo y la tierra. Mika. El sonido de la risa fue ensordecedor. Entendido. Él, 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 podría, de verdad, los ojos de Kozu Kioden se abrieron y sus pupilas se encogieron. Como una de las personas que ha visto toda la verdad sobre el mundo. Había adivinado aproximadamente la identidad del pequeño gigante, pero todavía no estaba seguro. Ah, ja, 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 hemos sido testigos de la historia. El luchador por la liberación de hace 800 años, el legendario dios del Sol Mika, ha regresado en esta era. El rey pirata Roger se rió a carcajadas, la risa más feliz de su vida. Chico alegre. Señor supremo del mar, Rox entrecerró los ojos ligeramente y definitivamente no estaba familiarizado con este nombre. ¿Cómo podría suceder tal cosa? Saturno 5. Los cinco ancianos la expresión de Satanás cambió drásticamente. Joy Boy. Es Joy Boy. Los cinco ancianos de Marte, Mark Amasus, quedaron atónitos y perdieron la voz. Las almas no muertas de Nika y Joy Boy, los dioses del Sol de hace 800 años, en realidad han resucitado. El cuerpo de Mercury Five Elders Wokuli no podía dejar de temblar. En este momento. En algún lugar del cielo, a unas 100 millas de Tierra Santa, Mariejois. La enorme Skisland Plaza flotante. Está bien, Luffy, todos estarán bien. Levi habló, animando al chico de sombrero de paja. Así es, Luffy, el señor Shion es uno de los nuestros. Cuando despierte, definitivamente recuperará a todos tus amigos. Cero Sabo también lo consoló. Hum, el chico del sombrero de paja sintió, qué nueva esposa. El siguiente segundo. Su cuerpo de repente se congeló y sus ojos se nublaron. ¿Qué ocurre? Levi, Sabo y otros quedaron conmocionados. Allá, y sombrero de paja señaló en dirección a Mariejois. Parece que hay alguien a quien extraño. Nuevo mundo, padre. El rugido de los elefantes fue estremecedor. ¿Qué pasó? ¿Es este el grito del dueño del elefante? ¿Qué pasó? El dueño del elefante parece estar muy emocionado. Duque Inarasi, Neko Viper, Pedro, Garrot y otros quedaron conmocionados. Ellos, que no han escuchado los sonidos de todas las cosas, naturalmente no pueden entender el significado del relincho del señor elefante. Hoyboy, eres tú. Puedo sentir que has vuelto. Tierra Santa, Mariejois. Señor elefante, ¿aún no te has liberado de la maldición? Hoyboy de sombrero de paja levantó la mano y miró a New World. Su mirada parecía abarcar miles de kilómetros. Cayendo sobre el elefante gigante que se encuentra sobre el mar. Ajá ajá ajá. La risa alegre hizo que los pensamientos de Hoyboy regresaran al campo de batalla. One Piece Roger camina tan alegremente como un estudiante de primaria en una excursión de primavera. Todo el camino más cerca del gigante de sombrero de paja Hoyboy. Hoyboy, siempre quise verte y siempre quise estar en la misma época que tú. 9-5-0, se rió Roger, la sonrisa en su rostro era tan brillante como el sol. Los ojos del gigante de sombrero de paja Hoyboy se posaron en Roger. Del cuerpo de Roger, olía el mismo tipo de Tao. Te pareces mucho a un amigo mío. ¿Cómo te llamas? Preguntó Hoyboy de sombrero de paja. Mi nombre es Roger. Gol de Roger. El rey pirata Roger se presentó rápidamente. De hecho es D. Incluso si el reino es destruido, la voluntad de D nunca desaparecerá. Un día, la voluntad de D seguramente cruzará el mar y traerá grandes cambios al mundo. Dijo débilmente el gigante de sombrero de paja Hoyboy. Parecía que estaba hablando solo, pero en realidad estaba hablando con him. Y yo. Y yo. Mi nombre es Kozuki Oden. Por favor ilumíname, Hoyboy. Kozuki Oden seguía diciendo. Kozuki, ya veo, eres miembro de la familia de artesanos de Wano Kuni. Qué agradable es verte de nuevo. Hoyboy se rió a carcajadas. En este momento. Alegría. Hubo un grito enojado. Ese fue el rugido de Im, el rey del mundo. El aura aterradora suprema brota de su cuerpo. Después de ver al viejo amigo de hace 800 años también regresó. El rey del mundo, Im, finalmente perdió la compostura y ya no pudo mantener la calma. Perdió su calma habitual, su habitual desapego y distanciamiento. Perdió hace 800 años, pero ahora, 800 años después, la historia está destinada a ser reescrita. No se puede ocupar el trono supremo para siempre. El mundo pertenece a toda la humanidad. Hoyboy sonrió. Cállate. Mu es el señor del mundo. El único calificado para dominar este mundo es Mu. Ilumina con una luz más brillante que el sol. Una aterradora energía de luz blanca salió del cuerpo de Im. Fue como convertirse en un dragón blanco gigante, cargando hacia Hoyboy. Auge. Auge. Bum, bum, bum. Sonó un tambor agudo. Ese es el latido del corazón del titán de sombrero de paja. También es el tambor liberador de Nika, el dios del sol. Ajajajaja, ya viene. Ya viene. Ya viene. El legendario tambor de la liberación. Qué sonido de tambor tan hermoso y tranquilizador es. El rey pirata Roger se rió. Los guerreros de la liberación acabarán trayendo risas y liberación al mundo. Kozukio Denson rió. Roto. El gigante del sombrero de paja Hoyboy, que entró en la forma despierta del dios sol Nika, aplaudió violentamente. Sin esquivar ni esquivar, se dirigió directamente hacia la enorme energía con forma de dragón blanco y los músculos de sus brazos de repente se hincharon y entró en un estado de superfuerza. Con una mano grande, agarró directamente la energía con forma de dragón blanco en su mano. Luchar ferozmente con él es como un dios sometiendo a un dragón. Bajo el extraño y viejo golpe de Hoyboy. La energía en forma de dragón estimulada por el poder del tesoro nacional, Imu, el rey del mundo, se agota gradualmente y está al borde del colapso. ¿Cómo podría suceder tal cosa? Ese es el señor, soy, el dios del sol Nika Hoyboy y hace 800 años era realmente terrible. Los tres poderes más altos del mundo, los cinco ancianos, sacudieron la cabeza con horror. Ajajaja, está bien, dejemos de estar de pie, Oden, comencemos a contraatacar. El rey pirata Roger sonrió. La suprema y afilada espada negra hace esta desenvainada. Bobina de relámpagos gruesa del conquistador. Yoshi, hagámoslo de nuevo, el estilo de dos espadas de Oden. Tao Yuan Ten Fist. Kozuki Oden se poncha. Dios Evita. One Piece cero, cuatro, Roger lo sigue de cerca. La aterradora onda de choque de energía de Spara golpeó a Im, el rey del mundo. Sin embargo, esta vez los resultados todavía no son muy diferentes a los anteriores. Frente a Im, quien fue bendecido con un poder misterioso, Roger y Oden fueron derribados nuevamente. Pero, su ataque no carecía de sentido, al menos le dieron a Joyboy una oportunidad momentánea. Auge. Retumbar. El enorme puño divino Nika cayó del cielo y presionó pesadamente al rey del mundo contra el suelo. La guerra trascendental comienza en la tierra santa de Mariejois. Nika Joyboy, el dios del sol, e Im, el rey del mundo. Después de 800 años, la batalla entre viejos enemigos ha comenzado de nuevo. Frente a la energía en forma de dragón producida por Im usando el poder del tesoro nacional. El dios del sol Nika Joyboy contraataca con super fuerza. Los músculos del brazo se hincharon como un dragón con cuernos, agarrando la energía en forma de dragón con el cuerpo y luchando ferozmente con ella. Al mismo tiempo. One Piece, Roger y Kozuki Oden tampoco están inactivos. A pesar de que tuve la experiencia de ser derribado por Jaimantes. Los dos hombres poderosos todavía no se inmutaron en absoluto. Oden dos espadas estilo Tao Yuan diez puños. Dios evita. Los movimientos más fuertes del samurái Kozuki Oden y el rey pirata Roger explotaron nuevamente. La aterradora onda de choque de energía de espada se precipitó hacia Im, el rey del mundo. El rostro de Im se oscureció de repente y sus pupilas de halcón brillaron con una luz helada. El aterrador rayo de energía se condensó nuevamente, salió corriendo y chocó de frente con el último movimiento de enredo del tesoro de Roger y Oden. Esta vez. El rey pirata Roger y el samurái Oden ya no fueron derribados en el acto. Todavía hubo un punto muerto por un tiempo, y luego voló hacia atrás bajo el impacto resultante. Pero, sus ataques no fueron inútiles. Mientras estaban en un punto muerto con Im. El dios Solnika Hoiboy rápidamente tomó ventaja. Derrota por completo a la aterradora energía con forma de dragón. Inmediatamente después. La figura de Hoiboy de repente se elevó en el aire. El ya enorme puño se hinchó aún más contra la tormenta. En el momento en que luché contra Roger y Oden. Un puño enorme como el de un dios cayó del cielo. Golpeó fuerte y me empujó al suelo. Auge. Retumbar. Un rugido como el del cielo cayendo y la tierra cayendo explotó en el cielo. Toda la tierra santa de Mariejois, e incluso los diez continentes, estaban temblando en este momento. Centradas en el campo de batalla entre flores, grandes grietas entrecruzadas se extienden como telarañas. Ah, ah, los gritos de los dragones celestiales y sus guardias en tierra santa se produjeron uno tras otro. ¿Cómo pudo pasar algo así? Señor, soy. Saturn Feifelder Satán, que se transformó en un demonio dique, no pudo evitar gritar de pánico. Hoiboy. Hoiboy ha resucitado, ¿por qué incluso las habilidades más aleatorias pueden aparecer juntas? Los usuarios de habilidades de esta era son obviamente sombreros de paja, los cinco ancianos de Marte, Marcas y Mas, se quedaron sin palabras. Ja 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 ja, ¿qué? El llamado señor del mundo no es nada especial. El presidente Suyu ni siquiera necesita hacerlo él mismo. Un no muerto que convocó es suficiente para lidiar con él. Rox, el señor supremo del mar, se rió y se burló sin sentido. Deja de decir cosas tan tontas, ¿quién crees que es esa dama? Ella es la verdadera gobernante de este mundo. ¿Y qué si realmente es Hoiboy? Señor, definitivamente los erradicaré a todos. Los cinco ancianos de Mercurio, Wok y Uli, gritaron con decisión. Las palabras simplemente cayeron. El centro del campo de batalla de repente brilló intensamente. Una luz aún más brillante y caliente que el sol brotó de las grietas de la tierra. Auge. Retumbar. El poder aterrador supremo explotó con una explosión. Con Oajían como centro, la tormenta eléctrica arrasó un área con un radio de un kilómetro. Hoiboy, que estaba en la forma despierta del dios Solnica, también fue golpeado por esa fuerza y voló hacia el cielo. Los no muertos que no pertenecen a esta era, noventa y nueve mulos enviarán de regreso al infierno pronto. El rey del mundo, In, voló lentamente hacia el cielo desde el pozo en forma de puño y susurró fríamente. Ja, 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 ja. Desde el cielo llegó la brillante risa del dios Solnica Hoiboy. Lo tomé prestado por un tiempo, presidente Suyu. Hoiboy sonrió, como si hubiera pensado en algún movimiento interesante. Te lo vi de repente extender los brazos y contemplar todo. Sostenía en sus brazos docenas de cristales mágicos de relámpagos negros suspendidos en el cielo. La bola de relámpagos que se suponía explotaría al contacto ahora fue asimilada por el poder de Nika. Eula hola hola. Hoiboy sostuvo una bola de trueno negro en su mano y se la arrojó hacia Him. Auge. Retumbar. En un instante, un trueno negro llenó el cielo. Nobelcrack le trae esta novela, si la escucha en otro canal con esta etiqueta, significa que la descargaron y la subieron sin ningún esfuerzo. Euler 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 Euler. El dios del sol Nika Hoiboy tomó prestada la magia prohibida de Suyu, el palacio Ming del dios. Las bolas de trueno negras que contenían la energía del aterrador rey dragón del trueno fueron arrojadas una tras otra por él, golpeando a Him, el rey del mundo. En un instante, el mundo entero se llenó de un trueno negro. La tierra de Mariejois sigue hundiéndose bajo el bombardeo de los truenos. Aterradoras y grandes grietas atravesaron toda tierra santa. El humo y el polvo interminable son como dragones que se precipitan directamente hacia el cielo. Ajajaja, esto es realmente una vista espectacular. El rey pirata Roger se rió. Esta es la pelea de Hoiboy. Esta es la pelea del dios Sol Nika. Kozuki Oden tiene ojos brillantes. Zoan, la bestia fantasma, el dios del Sol Nika, tiene la habilidad más caótica del mundo. Saturno 5 anciano Satanás apretó los dientes. En comparación con la capacidad de controlar y provocar truenos y relámpagos a voluntad, lo más aterrador es que es el trueno de ese hombre. Los cinco ancianos de Marte, Mark Hamasus, tenían una expresión de horror escrita en todo su rostro. ¿Cómo está el maestro Him? Mercury Feifelders-Walkyuli estaba tan nervioso y asustado que su cuerpo no podía dejar de temblar. Suficiente exclamación de cierre exclamación de cierre exclamación de cierre. De repente sonó un grito majestuoso. Las ondas sonoras se propagan como olas en el océano. En el trueno negro que llenaba el cielo. Una figura blanca se elevó lentamente hacia el cielo. Ese soy yo, el rey del mundo. Bajo el bombardeo de un trueno masivo. Su ropa estaba hecha jirones. Cada parte del cuerpo de Jade también está quemada de negro. 800 años después, sufrió otro trauma. Pero, a pesar de que estaba herido, el aura que emanaba de su cuerpo aún no se debilitó en absoluto, sino que se volvió cada vez más intimidante. Parecía haber un aura tan grandiosa como el cielo y la tierra que emanaba de alguna parte. Cenizas a las cenizas, tierra a la tierra. Los vivos permanecerán y los no muertos serán repatriados. Las almas no muertas que no deberían existir en este mundo, desaparecen. Como rey del mundo, Mu ordenó. No vengas a este mundo otra vez. Ordené majestuosamente. Sus ojos pesados como ojos de águila de repente se volvieron grises. Un trozo de luz blanca brumosa se extendió desde el cuerpo de Im. Con reglas absolutas, rápidamente arrasó con Mariejois. Ah, ¿qué está pasando aquí? Mi cuerpo, y el renacimiento duramente ganado, los piratas no muertos que causaban problemas en toda tierra santa gritaron. Bajo el manto de luz clara, se convirtió en innumerables puntos de luz, se disipó en polvo y dejó de existir. Es como si fuera el poder coertitivo del mundo, repatriando por la fuerza a los muertos vivientes que no pertenecen al mundo. Parece que es el final. Pero afortunadamente, esta vez finalmente me despedí de Vaish y Aohi. También conocí a Iyori. Es un poco lamentable no haber podido conocer a Momonosuke. El guerrero Oden suspiró. Ajajaja, estoy lo suficientemente satisfecho como para poder ver crecer a Ace, reunirse con viejos amigos como Rayleigh, Oden y Shanks, y luchar codo a codo con Hoeyboy. No me arrepiento en esta vida. One Piece Roger se ríe libremente. Ah, no estoy dispuesto a ceder. Rox, el señor supremo del mar, luchó duro, pero aún así no pudo evitar ser eliminado del mundo. Sí, sí, acabo de regresar y me voy de nuevo. Todavía no conozco a Nika de esta época. Hoeyboy sacudió la cabeza con impotencia. Inmediatamente levantó la cabeza y miró a Suyu sobre el cielo. Lo siento, Dana, no pude darle ningún uso. Hoeyboy sonrió disculpándose. Está bien. No te preocupes. Iré la próxima vez. Suyu un dijo con indiferencia. Inborró la memoria histórica de Hoeyboy, Roger, Rox y otros. Su expresión no varió en absoluto de principio a fin. Como él dijo. Vuelve la próxima vez. Esta vez fue sólo una prueba. Luego viene la prueba final. Suyu levantó su mano derecha en alto y presionó lentamente al Uodon. Auge. Retumbar. La enorme bola de trueno negra cayó hacia tierra santa. Los antiguos decían. Sólo conociéndote a ti mismo y al enemigo podrás salir victorioso en cada batalla. Los idiotas arrogantes a menudo no son los últimos en reír. Sin embargo, Suyu no es un idiota arrogante. Como viajero en el tiempo, conoce más del 90% de la información sobre el mundo pirata. Pero, también hay algunas personas y cosas que él no conoce. Después de todo, cuando viajó en el tiempo, el trabajo aún no estaba terminado. Todavía hay muchos huecos que no se han llenado, y el más grande de ellos es, naturalmente, el misterioso rey del mundo, Im. Aún se desconoce todo sobre la identidad de Im, así como el poder y los medios que posee. Por supuesto, Subao no tendría la idea de derrotar a Im con información desconocida. Esta vez vine a Mariejois, tierra santa, sólo para realizar pruebas. ¿Probar si la realización de Joy Boy puede tener éxito? 940. ¿Pruebas qué tan fuerte es el rey del mundo que soy? ¿Es también para probar sus métodos especiales? Si no fuera por el propósito de realizar pruebas, Suyu no habría llevado a los no muertos hasta aquí solo. Es necesario reunir todo el poder de combate y lanzar un ataque general. Ahora, el juicio ha llegado a su fin. Como el jefe final del mundo pirata. El rey del mundo, Im, tiene algunos trucos. Ja 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 ja, realmente mereces ser Lorim. Realmente mereces ser nuestro rey. El rey del mundo. Los cinco ancianos de Marte, Mark Kamasus, se sonrojaron de emoción y se rieron una y otra vez. ¿Qué te parece? Bastardo de Fairy Tail, los no muertos se han ido y tú eres el único que queda ahora. Ríndete. Saturn Five Elder Satán miró a Suyu con una expresión de suficiencia en su rostro. Ja 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 ja, ¿lo has visto? Niño bastardo, este es el poder absoluto de In-sama, las palabras de Mercury Five Elder's Walk Uri llegaron a un final abrupto antes de que terminara de hablar. Al mirar el cielo brillante, sus ojos se abrieron de nuevo, con extremo horror y miedo. Pendejo, ¿qué vas a hacer? Saturno cinco ancianos los párpados de Satanás movieron salvajemente y gritó enojado. El regalo de reunión que pasé tanto tiempo preparando. ¿Cómo no puedes aceptarlo? Tienes que aceptarlo incluso si no lo aceptas. Suyu sonrió levemente y agitó su mano derecha levantada. Previamente. Bajo el bombardeo indiscriminado del dios Solnika Hoiwoi. Los ochocientos pequeños cristales mágicos de trueno que Suyu condensó en el modo rey dragón del trueno se consumieron. Pero, queda un último. Era una enorme bola de trueno que era cien o mil veces más aterradora que el último movimiento de en el, Tunderwel come. B, chichi, retumbar. El sonido del trueno resonó sobre Mariejois. El brillante relámpago negro y rojo fue extremadamente poderoso en un instante. Una enorme bola de trueno con un diámetro de más de trescientos metros cayó hacia la tierra santa de Mariejois. Magia prohibida, el salón del sonido divino se acerca. Auge. Retumbar. Todo es invisible. La deslumbrante luz eléctrica negra y roja ocupaba todo el campo de visión de todos. Mira a Mariejois devorada por truenos interminables. La expresión del rostro de Suyu no siempre fue ni triste ni feliz. Simplemente miré con calma e indiferencia. En algún momento. Suyu arqueó ligeramente las cejas. De repente fue atravesado por el trueno abrumador. Un rayo de energía blanca con forma de dragón salió del trueno negro. Como la luz de un hada voladora, se disparó hacia Suyu con una intención asesina incomparable. Esa es la muerte definitiva del rey del mundo. Incluso Suyu, que tenía el cuerpo de un rey dragón, sintió una leve amenaza. Sabía que incluso su cuerpo de rey dragón podría no ser capaz de defenderse completamente contra él. Efectivamente, todavía hay cartas de triunfo que aún no se han revelado. No había sorpresa en el rostro de Suyu. Suyu. Esta situación se venía anticipando desde hace mucho tiempo. Y lleva mucho tiempo preparado. Ilumina con una luz más brillante que el sol. ¿Eh? Estoy frunciendo el ceño. La imagen esperada no apareció. El ataque final que lanzó movilizando el poder del mundo fue bloqueado. Bloqueado por la capa de bolas de luz dorada liberadas del cuerpo de Suyu, no pudo hacer ningún progreso. Dentro de la esfera. Suyu cruzó las manos. Una de las tres super magias de Fairy Tail, activala. Magia defensiva absoluta, bola de luz de hada. Una de las tres grandes magias de las hadas. Bola de luz de hada, activala. Justo cuando el rey del mundo, Jinwoo, había concentrado la energía en forma de dragón de un solo golpe y estaba a punto de caer sobre Suyu. Una luz mágica, más brillante que el sol, floreció entre las manos juntas de Suyu. La bola de luz del hada super mágica, conocida como defensa absoluta, explota. Esta es la habilidad de defensa definitiva que Suyu ha otorgado en las recompensas de mejora del gremio durante el año pasado. Aunque en realidad no ha sido probado, Suyu no tiene dudas sobre el poder defensivo de la bola de luz del duende. Después de todo, este es el movimiento que salvó a toda la isla Tenrou de Agnología, el dragón negro con un poder de combate a nivel de techo en el mundo de Fairy Tail. Entonces, es suficiente por hoy. Hasta la próxima. En la bola de luz del duende, Suyu sonrió y saludó. Bajo los ojos de Im, el rey del mundo que está bañado en truenos, parece querer escupir fuego. Con la ayuda del impacto de la energía en forma de dragón, alejó la bola de luz en un instante. Retumbar. El aterrador poder del palacio Shenmin explotó con toda su fuerza. Destruyó la mayor parte de Mariejois. Cuartel general naval, Marinecid. Una batalla en la cima dejó esta base, que había sido gloriosa durante cientos de años, en condiciones ruinosas y al borde de la destrucción. Ahora que los piratas se han ido. El cielo sobre el cuartel general naval todavía está sombrío. Una espesa neblina envolvió los corazones de todos los marineros presentes. Esta es una batalla superior. Perdieron. Derrota total. Completamente derrotado. Todo gracias a las hadas que bailan en el campo de batalla. Incluso los cinco ancianos, el poder más alto del mundo, murieron en manos de los cuatro emperadores Uyuu. El conflicto entre Fairy Tail y el gobierno mundial está destinado a ser completamente irreconciliable. ¿A dónde irá Marine ahora? ¿Realmente queremos seguir estando del lado del gobierno y luchar hasta el final con el gobierno mundial? Pudieron sobrevivir esta vez porque Fairy Tail no los consideraba un objetivo. Pero no habrá una próxima vez. Si estalla otra guerra, Fairy Tail nunca volverá a mostrar piedad. Si lo piensas detenidamente, no tenemos motivos para ir a la guerra con Fairy Tail. Fairy Tail nunca ha sido un grupo pirata, son una organización gremial heroica. Durante el último año, han ayudado a innumerables personas en acuros. Alabasta, Tres Rosa, Wanokuni, todos los malos serán castigados por ellos. Gracias a Fairy Tail, el mar se ha vuelto mucho más tranquilo en los últimos dos años. Todos luchan por la justicia, no hay necesidad de luchar con espadas. Por favor dame flores, si no fuera por el gobierno mundial y los dragones celestiales, nuestra relación con Fairy Tail sería bastante buena. En el análisis final, el gobierno mundial y los dragones celestiales protegidos por el gobierno son la base de nuestra ruptura con Fairy Tail. Si Fairy Tail realmente puede derrotar al mundo, los marineros sentados de dos en dos y de tres en tres que descansaban en varias partes del cuartel general hablaban en voz baja. Sus ojos invariablemente miraban en dirección a Red Line. No lo han olvidado. La guerra es definitiva. Su Yu una vez llevó a la gente a correr a esa ciudad. Marie Jois tiene un poder de combate desconocido. Incluso si ese hombre va allí precipitadamente, me temo que no podrá ganar nada. Dijo débilmente el mariscal Sengoku. Ese hombre no tiene intención de una batalla decisiva, esto es solo una simple prueba. Vicealmirante Tsurudo. ¡Oh, oh, oh! Algo terrible está por suceder. El almirante Kizaru hizo un puchero tan obsceno como siempre. En el momento en que las palabras cayeron, vi un aura inexplicable y la aterradora onda de choque de poder que se extendía en dirección a la línea roja. Las nupes de todo el cielo colapsaron. Un trueno negro rojo infinitamente poderoso se elevó hacia el cielo. Incluso en el cuartel general naval sigue siendo claramente visible. Lugar Santo Marie Jois quiere, 12, Grand Line Ski, en alguna parte. Una gran isla flota en el cielo. La isla está llena de héroes y gente poderosa. Los cuatro emperadores piratas de Barba Blanca, el grupo principal encabezado por Barba Blanca, y los 43 piratas del nuevo mundo afiliados. Four Emperors Red Air Pirates con Shanks pelirrojos, dos leyendas Golden Lion Shiki y Pluton Ray Lake. Además, están Shichibuka y Hinbei, Shichibuka y Gohan Kok, Strau Adluf y otras potencias masivas. Ciertamente, el equipo principal más fuerte aquí es, naturalmente, Fairy Tail. La guerra de la cumbre del cuartel general naval no fue hace mucho tiempo 860. Fairy Tail ha demostrado su fuerza al mundo con su fuerza. Demostrando que Fairy Tail tiene las calificaciones para competir con el gobierno mundial. Después de hoy. Nadie lo dudará. Fairy Tail es el más fuerte en este mar. Su Yu, el presidente de Fairy Tail, es el rey de este mar. Y pronto se convertirá en el rey del mundo. En este momento. Los ojos de los hombres fuertes reunidos en la esquísland flotante estaban fijos en el cielo oscuro en la distancia. Ahí está el campo de batalla Mariejois de Tierra Santa. Está teniendo lugar una guerra de horror inimaginable. Está bien. En lo que respecta al presidente, no habrá ningún problema. Nami dijo descuidadamente. De hecho, todos, por favor dejen de estar tan tensos y relájense. Elza asintió. Ese es el presidente. Cree en nuestro omnipotente presidente. Mirahane también habló para consolarla. Así es. En lo que respecta al presidente, no habrá ningún problema en fijar la fecha. El presidente es el más fuerte. Ya sean los cinco ancianos o lo que sea, mátalos a todos. Wendy, Vivi, Jubia, Boné y otras chicas de Fairy Tail hablaron una tras otra. La atmósfera deprimente en el lugar se alivió un poco. El otro lado. Luffy, ¿cómo estás? Sabo y Ace miraron a su hermano con nerviosismo. Parece, desaparecido. Sombrero de paja Luffy habló con una expresión de confusión en su rostro. ¿Qué desapareció? Preguntaron con curiosidad Yasop, Laziru y otros. No lo sé, parece un gigante. Vi al tío Roger y a los demás, el chico de sombrero de paja susurró como si estuviera soñando. Todos en la sala se confundieron cada vez más mientras escuchaban, y el segundo monje estaba confundido. Parece que ocurrió algún cambio desconocido en el campo de batalla de Mariejois, e incluso Luffy se vio afectado. ¿Es realmente resonancia? Ben Beckman, el vicecapitán de Redair Pilates, arqueó las cejas. Ajajaja, yo tampoco lo sé, no debería ser nada malo de todos modos. El pelirrojo Shanks de los cuatro emperadores sacudió la cabeza. ¿Será que? Plutón Rayleid miró al chico de sombrero de paja con una profunda sorpresa en su rostro. En este momento. ¡Oh, oh, oh, oh! Mirar. ¿Es ese el gran movimiento del presidente Suyu? Sí. Ese debe ser el caso. El relámpago negro y rojo tan vasto como el mar solo puede ser logrado por el presidente Subao. Al ver la luz atronadora que inundó el cielo y la tierra, todos en Skisland Plaza se sorprendieron y gritaron. Jijajajaja, realmente mereces ser el presidente Suyu. El león dorado Shiki se ríe, culalalala, es realmente una vista espectacular. Es una pena que no pueda verlo con mis propios ojos. Barba Blanca se rió audazmente. Shanks. Algo se acerca. Los ojos del francotirador de los piratas pelirrojos, Yasop, brillaron rojos, previendo el corto futuro. Las palabras cayeron. Una brillante luz dorada cruzó el cielo. Pasó junto a Mariejois como un meteorito a gran velocidad. Lugares a lo largo del camino. El vacío surge. La atmósfera emitió un enjambre de explosiones penetrantes. Siente el horror que viene directamente desde la versión 1, 6. Golden Lion Shiki inconscientemente quería controlar la isla para esquivarla. Sin embargo, no esperó a que hiciera ningún movimiento. La luz dorada ya había llegado al fondo de la isla. Recorre la isla a lo largo de cientos de metros. Emergiendo de la tierra cerca del centro de la isla. Retumbo, retumbo. La gran Skisland flotante temblaba violentamente en este momento. Un tercio de la isla se desprendió del impacto y cayó hacia el mar. Retumbo, retumbo. Terremoto de la isla flotante del cielo. Bajo ese impacto incomparable. La isla entera parecía desintegrarse. En el momento crítico. Las habilidades de Golden Lion Shiki para Mecia Lion Fruit están completamente activadas. Estabilizar partes importantes de la isla que está al borde de la fragmentación. Pero, casi un tercio de toda la isla todavía quedó destrozada por el impacto. ¿Qué pasó? ¿Fueron las consecuencias de la batalla de Mariejois? La sonrisa en el rostro de Golden Lion Shiki ya no fue reemplazada por una profunda conmoción e incredulidad. No. Este aliento es, el pelirrojo Shanks de los cuatro emperadores arqueó ligeramente las cejas. Presidente. Es el aliento del presidente. Ese es el presidente. 15 El presidente ha vuelto. Todas las chicas de Fairy Tail reaccionaron una tras otra. La sorpresa apareció primero en su bonito rostro y luego se convirtió en ansiedad. Date prisa y echa un vistazo. Todos actuaron de inmediato y corrieron hacia el centro del impacto. Presidente Su Yu. Golden Lion Shiki, que llegó más rápido que nadie, no pudo evitar gritar. Ejem. Una leve tos surgió del humo en el cielo. Con el sonido de las piedras rodando, Su Yu salió lentamente del borde de la isla rota. Presidente, ¿se encuentra bien? Golden Lion preguntó rápidamente con preocupación. Bien. Su Yu agitó la mano, el viento era ligero y las nupes estaban en calma. Existe la defensa absoluta de la bola de luz de lata. Aunque los métodos de Imer eran muy extraordinarios, no podían dañar a Su Yu en absoluto. Solo espera, la próxima vez que nos encontremos será cuando realmente peleemos. Su Yu miró en dirección a Mariejo Is, sonrió y susurró. Presidente. Maestro Presidente tilde. Señor Su Yu. Señor Su Yu. Erza, Mirahane, Nami, Robin y otras chicas de Fairy Tail llegaron una tras otra. Su Yu estaba rodeado por tres niveles en el interior y tres en el exterior, con la preocupación de Giao Chen escrita en todo su rostro. Al mismo tiempo, docenas de pares de manos claras y resbaladizas deambulaban alrededor del cuerpo de Su Yu, comprobando la situación. Oye, oye, mira, eso es demasiado, Inami, Robin, así es como usas tu habilidad flor flor fruta, Su Yu sacudió la cabeza con impotencia. Si no hay nadie más aquí. Su Yu debe verse bien ante estas chicas atrevidas. Debemos derribarlos a todos. Pero, después de todo, es un lugar público. Escuchando la reprimenda de Su Yu. Las chicas no solo no se contuvieron, sino que sus bonitos rostros se volvieron aún más orgullosos. Sin embargo, considerando la presencia de forasteros, no intensificaron sus esfuerzos y se detuvieron allí. Presidente Su Yu, ¿se encuentra bien? Barba Blanca dio un paso adelante y preguntó con preocupación. Hoy pudieron derrotar a Marina y retirarse de forma segura. Todo gracias a Su Yu y Fairy Tail. De hecho, Barba Blanca está naturalmente preocupado. Está bien. ¿Qué me puede pasar? Su Yu sonrió. Llamar muy bien. Mientras esté bien, todo estará bien. Marco, Hotsi, Vista y otros capitanes piratas de Barba Blanca no pudieron evitar dejar escapar un suspiro de alivio. Como se esperaba del presidente Su Yu. El hombre más fuerte a Temar. Es realmente bien merecido. Yashop, Laziru y otros piratas pelirrojos no escatimaron esfuerzos para halagarlos. Jejeje. Su Yu se rió entre dientes, luciendo incomprensible. El siguiente segundo. Shiki. Su Yu miró al león dorado Shiki. Ya voy. El león dorado dio un paso adelante rápidamente. Comencemos a prepararnos ahora para celebrar el gran banquete donde nos reuniremos todos los miembros de Fairy Tail. Ordenó Su Yu. Jejeje. Lo entiendo. Golden León Shiki se rió y respondió. Date la vuelta inmediatamente y comienza los preparativos. Al mismo tiempo. Su Yu y un grupo de chicas de Fairy Tail también regresaron al palacio para prepararse para el gran banquete del 667 esta noche. Presidente Su Yu. Hizo, el capitán de la 16 División de los Piratas de Barba Blanca, tenía ansiedad y miedo en su rostro. Entre los que atacaron a Marie Jois no hace mucho estaba su maestro, Kozuki Oden. Pero ahora, se acababan de conocer y estaban a punto de ser separados de su maestro. Naturalmente, no estaban dispuestos a aceptar este resultado. No te preocupes, mientras Su Yu todavía esté aquí, tanto Oden como Roger tendrán la oportunidad de volver a encontrarse en el futuro. Dijo Barba Blanca. Sí, que el señor Su Yu descanse bien ahora. No te molestes. Jozi y Vista abrieron la boca para consolarlos. Hace, tampoco estés triste. Te veré de nuevo la próxima vez. Marco le dio una palmada a Hace en el hombro. Idiota y idiota, Marco, no digas tonterías, ¿quién quiere ver a ese bastardo irresponsable? Hace dijo emocionado. Ja, 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 ja. Guerra de la cumbre del cuartel general naval, tocando el corazón de la gente. Una guerra total entre los piratas de Barba Blanca y el cuartel general naval. Esta es la guerra más grande desde la era de los grandes piratas. El resultado de esta guerra afectará en gran medida el patrón del mundo y la dirección de los tiempos. La gente de todo el mundo no puede evitar prestar atención. Desde que la guerra empezó a las 12 del mediodía. Inumerables personas de todo el mundo, Grand Line, New World, etc. Ya lo están esperando ansiosamente. ¿Cómo es la ejecución de Fide Fistace? ¿Aparecieron los piratas de Barba Blanca? Si realmente viene Barba Blanca, ¿qué pasará con la guerra? El cuartel general naval no será destruido. No, 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 ese es el cuartel general naval. Con almirantes, héroes y mariscales a cargo, no debe haber ningún problema. Incluso si el oponente son los cuatro emperadores Barba Blanca, creo firmemente que el cuartel general naval nunca perderá. La gente de todo el mundo habla con ansiedad y nerviosismo. Finalmente. Después de esperar hasta tres horas. Ha llegado el primer informe sobre la guerra de las cumbres. Oh 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 oh, ganamos. Marine gana. Es increíble que Fide Fistace sea en realidad el hijo del rey pirata. Pero, eso es genial. El linaje del rey pirata ha sido eliminado. Los piratas de Barba Blanca de los cuatro emperadores fueron completamente aniquilados por Marine. Ja ja ja, sabía que Marine ganaría. La victoria ganaría. Al mirar los informes de primera página de las principales agencias de noticias, estallaron víctores en todo el país. Sin embargo, rápidamente. No esperé mucho para que los civiles ignorantes fueran felices. La reversión es inminente. Ja ja. ¿Qué significa esto, 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 qué significa esto? ¿Falso? ¿La victoria de Marine fue falsa? Marine derrotar a los piratas de Barba Blanca es un sueño hecho realidad. Mierda. Fairy Tail. Es Fairy Tail. Este hombre es el presidente de los cuatro emperadores de Fairy Tail, Suyu. Además de los cuatro emperadores Barba Blanca, los cuatro emperadores Suyu también participaron en la Guerra Cumbre. Y él no sabía lo que hizo para arrastrar a todos en el campo de batalla a un sueño. En el sueño, Marine destruyó a los piratas de Barba Blanca, pero en realidad, no todos siguen intactos. ¿Qué diablos está pasando aquí? ¿Qué quiere hacer el presidente de Fairy Tail, Suyu? ¿Podría ser que sea un refuerzo invitado por los cuatro emperadores de Barba Blanca? Es posible que los cuatro emperadores Suyu y los cuatro emperadores de Barba Blanca hayan formado una alianza. En todo el mundo, la gente estaba conmocionada, alborotada y ruidosa. La primera viñeta del informe superior terminó con la aparición de Suyu. El siguiente informe finalmente llegó una hora más tarde. Mirando los impactantes informes en los periódicos. El mundo no pudo evitar caer nuevamente en una gran conmoción. Punto Nani. Rayleigh. Plutón Rayleigh realmente se unió a la batalla. La leyenda de la época pasada, Rayleigh, la mano derecha de Roger el Rey Pirata. ¿Ese Plutón Rayleigh realmente está aquí por el hijo del excapitán? Oye, oye, mira, el chico de sombrero de paja también se unirá a la guerra. Y este joven rubio parece ser Sabo, jefe del Estado Mayor del Ejército Revolucionario. Incluso miembros del Ejército Revolucionario están involucrados en esta guerra. ¿Qué tiene esto que ver con ellos? La gente de todo el mar sacudió la cabeza confundida. No importa su relación, mira, Zaoaoao esto es realmente increíble. Cuatro emperadores. Cuatro emperadores Big Mom y los antiguos cuatro emperadores Caido de las Bestias, él, ellos, dos cuatro emperadores han formado una alianza para participar en la guerra de la cumbre. Loco. Loca embarazada. Esto es simplemente escandaloso. Cuatro emperadores del mar aparecieron en el cuartel General Naval. Al ver la aparición informada de la alianza entre Big Mom y Caido, innumerables personas en todo el mundo quedaron atónitas y atónitas. Sin embargo, algo aún más impactante está por llegar. Descomunal. Los pájaros noticiosos batieron sus alas. Llevar continuamente informes al mundo sobre los eventos más importantes de la actualidad. El mar entero y el mundo entero quedaron impactados. Oye, oye, ¿estás bromeando? Los cuatro emperadores Big Big lo que pasó con Caido y los demás, uuuhu. La gente de todo el mar quedó conmocionada por la alianza entre los dos emperadores. Porque de repente descubrieron algo aún más increíble que la alianza de los emperadores gemelos. Cinco emperadores. Son los nuevos cinco emperadores. El hombre que él solo destruyó la colmena de la isla pirata. Incluso la isla fue destrozada por él, los Hildards. Esos son los Hildards. Él, jejeje, ¿por qué están en el cuartel general naval? Seiscientos. Ah, 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 ¿estás bromeando? Esto no es una broma. Ellos, Hildards, Hildards, Rock Tiejula y el Esparachín Ciego sonrieron, y ellos, todos son miembros de Fairy Tail. Vaya, una gran conmoción y alboroto una vez más se extendieron por todo el mundo. Loco, loco. Absolutamente loco. Fairy Tail en sí ya da bastante miedo, ahora, incluso ese Hildards es de Fairy Tail. Ha nacido el equipo más terrorífico de la historia. ¿Cuántos emperadores hay en Fairy Tail? ¿Cuántos otros hombres fuertes de nivel almirante, Dferd, hay? Todas las fuerzas principales del mar están aterrorizadas. Ciudad Dorada. Ja ja ja, mundo, tiembla. Ese hombre está destinado a convertirse en el rey del mar, no, del mundo. El emperador dorado Hilder Tesoro se cubrió la frente y se rió repetidamente. Es blue, cacao es villaje. Señor Ajian, señor Ajian, ¿está diciendo que el presidente Suyu y los demás son muy poderosos? Los niños miraron con curiosidad a Windmillajian. Ah, es asombroso. Por supuesto que es asombroso. Es mejor decir que es el más asombroso. Dijo Windmillajian emocionado. Azul del Este, Okamura. Uuuu, Sabo. Es Sabo. Sabo está vivo. Sabo, que fue bombardeado por dragones celestiales hace 10 años, todavía está vivo. Genial. Realmente genial. Sabo y Luffy se conocieron. La camarera de la taberna Maquino, el jefe de la aldea Slap y los bandidos de la familia Dadam lloraron de alegría. Cuartel general del ejército revolucionario. La isla de la Tierra Blanca, Valdigo. La base del ejército revolucionario en la arena amarilla. En este momento. Un grupo de cuadros revolucionarios se reunió en la sala de conferencias. Frente a ellos se encontraban informes completos de inteligencia sobre la guerra de la cumbre. En comparación con los civiles que sólo pueden esperar a que el pájaro de las noticias les traiga a los periódicos. El ejército revolucionario, que tiene una enorme esfera de influencia, naturalmente tiene múltiples canales para obtener información de primera mano. Además, en esta guerra también participaron algunos miembros de su ejército revolucionario. Todos los miembros de Fairy Tail participaron en la guerra y declararon directamente la guerra al gobierno mundial. Bello Betty, el comandante del ejército del Este, pareció sorprendido. No es sólo una declaración de guerra. Los cinco ancianos, los cinco ancianos más poderosos del mundo en realidad, Asiro, el subcomandante del ejército del Este, tenía los ojos y la boca bien abiertos. Estaba en el nivel más profundo de shock y no podía liberarse. Oye, oye, ese gran pirata volador Golden Lion Shiki acaba de convertirse en el hermano pequeño de Fairy Tail, pero, pero estos, estos no muertos, el rey pirata Roger, Oceanove Lord Rox, el, ¿qué diablos está pasando con él? Estás bromeando. ¿Por qué los muertos vuelven a la vida? Todos los cuadros del ejército revolucionario, grandes y pequeños, quedaron conmocionados sin medida. El presidente de Fairy Tail, Suyu, las habilidades de este hombre superan con creces nuestra imaginación. Susurró Monkei de Dragón, el líder del ejército revolucionario, con una rara expresión de emoción en su rostro. 18. Con la promoción conjunta de las principales agencias de noticias de todo el mundo. Todos los detalles de los informes de incidentes importantes en la guerra de la cumbre del cuartel general naval han quedado completamente expuestos. El mar inquieto de repente cayó en una conmoción y un alboroto sin precedentes. Oye, oye, estás bromeando. Es falso. Es falso. Definitivamente es falso. Cuatro emperadores, Suyu, él, él en realidad declaró la guerra al gobierno mundial. Fairy Tail, Fairy Tail va a entrar en una guerra de gran escala con el gobierno mundial. Oye, oye, en comparación con esto, deberíamos prestar más atención a estos no muertos. ¿Rox, el señor supremo del mar hace 36 años? ¿Quién es? ¿Por qué no he oído hablar de él en absoluto? Ah. Roger. Roger, el rey pirata. El rey pirata que inició la gran era pirata ha resucitado. Y este samurái es la leyenda de Wano Kuni y la leyenda de los piratas de Roger, Kozuki Odena. Mierda. Rox, que tiene el título de señor supremo, en realidad derrotó a la gran mamá de los cuatro emperadores, Charlotte Limblin. Por cierto, ¿quién es Rox, el señor supremo del mar? ¿Por qué nunca había oído hablar de una persona tan increíble? Por supuesto que no lo sabrías, porque era una figura aterradora de hace décadas, conocida como el diablo del mar. Me voy. Cuatro emperadores pelirrojos. Los últimos cuatro emperadores pelirrojos, Shanks, realmente se unieron a la guerra. En todo el mundo se escucharon uno tras otro gritos impactantes y alboroto. Al mirar las noticias, la gente pensó que esto ya era algo impactante. No habrá nada más encima. Sin embargo, oye, oye, no leas otros periódicos, mira el World Economic News de Morgans. Sus informes son más detallados que otros. Y también informa cosas que otras agencias de noticias no se atreven a decir. Al otro lado del mar, la gente que recibió el World Economic News gritó de sorpresa. Para cosas relacionadas con el gobierno mundial y los cinco ancianos. Muchas agencias de noticias no tuvieron el valor de hacerlo público. Pero Morgans, conocido como el rey de las noticias, no tiene miedo. Todos los eventos importantes se informarán juntos tal como están. Nani. El gobierno mundial, el gobierno mundial realmente se unió a la guerra hoy. Y también hay muchos peces gordos aquí, incluido Fegaland Garin, el líder de los Caballeros de Dios. Conozco este nombre. Oye, oye, estás bromeando, cinco ancianos. Son los cinco ancianos con mayor poder del mundo. Dos cinco ancianos participaron personalmente en esta guerra, y fueron derrotados por, el presidente de Fairy Tail, Suyu. Y los Caballeros de Dios de Mariejois, todos fueron derrotados por Fairy Tail. Se sospecha que el maestro del gremio Fairy Tail, Suyu, atacó Tierra Santa Mariejois después de la guerra de la cumbre. Terrible. Es realmente terrible. Este tipo de cosas, por favor dame flores, resulta que es verdad. Fairy Tail y el gobierno mundial, realmente tienen una relación de vida o muerte. Ah, se acerca una nueva era de terror sin precedentes. El mundo será destruido. En todo el mundo hay miles de luces encendidas y hoy no se puede dormir. Algunas personas están tristes y otras están felices. Es Blue, pueblo de molinos de viento. Oh, 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 excelente. Realmente grandioso. Lucy y Sabo están a salvo y Ace fue rescatado con éxito. Los tres hermanos están sanos y salvos. Todos los bandidos de la familia de Dadaan aplaudieron. Esos pequeños demonios están todos bien, y el viejo Garp todavía está vivo por el momento. Tenemos que celebrar hoy. El bandido Dadaan caminaba con valentía y orgullo como una gallina orgullosa de la dinastía Diez Song. Bien, bien. El joven barman Makino tiene una sonrisa brillante. El punto de partida de Grand Line, Twin Mile. Crocus, el anciano del faro, se bañaba a la luz de las estrellas y la luna, leyendo con deleite el periódico. A veces su viejo rostro parecía triste y otras veces reía alegremente. Lagoon, ¿lo ves? Fairy Tail definitivamente trae la luz a este cruel y oscuro mundo. Crocus se rió emocionado. Y Capitán Roger, Oden, bienvenidos de nuevo. Tengo muchas ganas de verlos de nuevo. Y... Centinela de Grand Line. Ahora basta. Eso es genial. Es realmente genial. Es genial que la Maestra Vivi y los demás estén a salvo. El Capitán de la Guardia del Reino, Ikarem, se cubrió la cara y lloró. Pero, realmente no esperaba que la relación entre el gobierno mundial y Fairy Tail se deteriorara hasta el punto de volverse irreconciliable. Chacal Haka parecía solemne. Esto también es previsible. La existencia de Fairy Tail es siempre una amenaza para el gobierno mundial, ¿realmente va a haber una guerra? El dios Falcón Bey Zero Sunshine tiene una expresión solemne. Sus palabras, las palabras de Fairy Tail definitivamente traerán cambios al mundo. El Rey Cobra habló con firmeza. La ciudad del agua. Muelle Empresa Carrera N1. Miren todos, algo enorme ha sucedido en la guerra en el cuartel general naval. One Piece, One Piece Roger en realidad ha resucitado. Es simplemente un milagro entre los milagros. Y Fairy Tail, Fairy Tail es en realidad, recuerdo que la señora Califa ahora es miembro de Fairy Tail. Mies Califa es un gran equipo del que formar parte. El enorme muelle número uno de repente estalló con un fuerte ruido. Señor Acebagu Bar y otros constructores navales que se habían reunido con su Yu abrieron la boca y sus ojos estaban fijos en el presidente, Acebatongue. El mar va a cambiar por completo. Si es Fairy Tail, tal vez pueda hacer del mundo un lugar mejor. Susurró Acebagu, el alcalde de la ciudad del agua. La isla sombría, la isla Kraikana. Aquí se encuentran las ruinas del reino de Guyal en Siz. El país cayó hace cientos de años debido a la guerra civil. Como resultado, toda la isla ha sido perseguida por fantasmas sombríos durante cientos de años y nadie se atreve a vivir allí. Antes de ser utilizado como base por Shichibuka y Miauk, este lugar siempre había sido una isla deshabitada. Pero... Enaukeye Miauk ya está disponible. La isla recibió a un huésped después de una larga ausencia. Él esroronó a Zoro, el cazador de piratas que fue asesinado a tiros por Shichibuka y Tirantbear durante el incidente en la tierra de Sabaody no hace mucho. En este momento. Entre las ruinas del reino en ruinas. Zoro, un joven con cicatrices y cabeza de alga verde, yacía boca arriba en los escalones. Los vendajes de su cuerpo estaban constantemente empapados de sangre. Sin embargo, respecto a las lesiones en el cuerpo. Zoro parecía no darse cuenta en ese momento. Cuento de hadas. Murmuró Zoro inconscientemente. Los pensamientos corrieron por mi mente. Me vinieron a la mente cosas que sucedieron hace más de un año. Eso fue antes de conocer al Capitán Luffy cuando todavía estaba en Eas Blue. Llegó a una isla por casualidad y conoció a Erza, quien también llegó en una misión por casualidad. Hubo un breve enfrentamiento entre ambos bandos. Erza expresó su agradecimiento por sus habilidades, e inmediatamente invitó a Zoro en nombre de su Yu. A esto. Zoro no se negó. Porque Erza es una espadachín poderosa. Quería tener una mayor confrontación con eso. Las dos partes acordaron un lugar de encuentro. Sin embargo, Zoro está perdido. Ya habían pasado tres días cuando finalmente encontró el puerto acordado. En ese momento, Erza ya se había ido. Después de todo, rompió la cita naturalmente, Zoro no tenía nada de que quejarse. Si te lo perdiste, solo se puede decir que el destino no llegó y Zoro no lo forzó demasiado. Ya había pasado un año cuando volvía a ver a Erza. En ese momento, ya era miembro de los piratas de sombrero de paja. La razón por la que Erza acudió a ellos fue por el navegante Levi en el barco. Debido al tema de la estancia de Levi, Zoro y Erza iniciaron un segundo duelo. 3-1 No hay duda de que Zoro perdió, pero también se ganó el respeto de Erza. Sumado a los propios deseos de Levi, finalmente continuaron navegando juntos. Ya sea contacto personal o lectura de artículos periodísticos. Zoro sabe profundamente lo extraordinario que es Fairy Tail. Solo, pensó que había prestado suficiente atención a Fairy Tail. Pero nunca pensó que el poder de este gremio estaba aún más allá de su imaginación. Son los únicos reyes del mar. Gran línea. Es la segunda isla más grande del mundo. Reino Kamavaka, comúnmente conocido como el Reino Demonio. Este es un paraíso para los travestis, un país dominado por el rey travesti Ivankov. Hace cuatro años, el rey travesti Ivankov fue arrestado por Marine bajo cargos falsos y derribado. Aunque se perdió la poderosa reina, el país no cayó. Porque hay muchos residentes poderosos en la isla. Más aún porque las costumbres de esta isla son demasiado picantes. Tanto es así que ni siquiera los piratas están dispuestos a venir aquí a saquear. Hasta hace diez días. Esta isla con un enorme corazón de melocotón recibe a un huésped caído del cielo. La normalmente tranquila y pacífica Shemal e Island se animó debido a la llegada del tipo duro. Ese desafortunado tipo duro tiene exactamente 19 años, el chef de los piratas de sombrero de paja, Sanji Kurozu. ¡Oh, oh, oh! Un grito estridente, inhumanamente reprimido, explotó sobre la playa de Duraznos. Era Sanji quien estaba experimentando una pesadilla. En los primeros días, cuando el oso tirano lo llevó en avión a esta isla, Sanji se sintió incómodo y anhelante en su corazón. Porque esta isla rezuma la atmósfera de chicas guapas por todas partes. Después de caminar por la jungla, Sanji vio a una hermosa chica bordando de espaldas a él. La brisa agitó su pañuelo, creando una oportunidad perfecta para que Sanji entablara una conversación. Sin embargo, el siguiente momento. Después de ver claramente la apariencia de la chica hermosa, Sanji colapsó. ¿Qué clase de chica hermosa es esa? Ella es claramente una transexual pervertida que viste ropa de mujer. A partir de entonces, Sanji fue el objetivo y vivió una vida de escape día y noche. ¡Ah, ja, 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 ja! ¡No huyas, cariño! Cariño, todos te querremos mucho. Con vestidos florales, las ladibois de ojos ardientes, altas y gruesas, se quedaron detrás de Sanji mientras corrían como niñas. Vaya, ah, ah, no. Vete. Vete. Levi-chan, ayúdame. Sanji rompió a llorar, ya estaba llorando por los irritantes ladibois. Desafortunadamente, la llamada de Sanji no recibió respuesta. Hacer clic. Una transexual se abalanzó y agarró su tobillo, provocando que Sanji cayera al suelo. Inmediatamente después, las otras transexuales saltaron y se arremolinaron, envolviendo completamente a Sanji. Adiós. Señoras, Sanji cerró los ojos y parecía tranquilo. Después de un rato, las ladibois se levantaron contentas mientras Sanji se ponía la ropa. Sanji se quedó solo vestido con ropa de mujer, sentado solo en las rocas de la playa, sintiéndose abatido. Hola a todos, vengan y echen un vistazo. En ese momento, una transexual agitó la noticia, con una expresión de sorpresa incontrolable en su rostro deslumbrante. Increíble. Existe tal cosa. Originalmente, era la ejecución de Fide Fistace, el capitán de la segunda división de los piratas de Barba Blanca, pero no me lo esperaba. No esperaba que al final terminara así. Ese Fairy Tail, las exclamaciones de las travestis aún no han cesado. El siguiente segundo. Vaya. Una figura pasó corriendo. Agarró el periódico de la mano de la ladiboi y se lo puso en la suya. Cariño, ¿qué estás haciendo? Si quieres ver las noticias, ¿puedes decírmelo? La transexual le guiñó un ojo a 870 Sanji. Sin embargo, Sanji no lo escuchó. Sus ojos solo miraban el periódico que tenía en la mano sin parpadear. La boca se abrió gradualmente y, al final, la barbilla casi tocó el suelo. Pronto, la sorpresa en el rostro de Sanji se llenó de alegría nuevamente. Luffy. Luffy está a salvo. Efectivamente, no soy solo yo, todos deben estar a salvo también. Yace, el hermano de Luffy también ha sido rescatado sano y salvo, así como Revi Echan y Griega. Chicas de Fairy Tail, maldita sea. Tengo muchas ganas de estar rodeada de chicas. Sanji no tiene lágrimas en absoluto. Desafortunadamente, aquí no hay chicas jóvenes elegantes. Solo hay 5 transexuales grandes y 3 con maquillaje llamativo. El reino de los pájaros, el reino de Trino. Esta es una isla con una civilización atrasada. En el centro de la isla se encuentra un árbol enorme. Hay pájaros enormes que viven en los árboles. Debajo del árbol hay una tribu primitiva atrasada. La batalla entre los pájaros gigantes y los pueblos primitivos se prolonga desde hace quien sabe cuántos años. Hasta hace 10 días. La enorme pata de oso llegó con un gato de Algalia que hablaba. En sintonía con el enfoque de Chopper en Grandmaster Animal Languaje. La lucha entre el hombre y las aves que se prolonga durante muchos años en esta isla finalmente marcó el comienzo de un punto de inflexión. Chopper, el médico del barco de los sombrero de paja, se convierte en un puente de paz entre los humanos y los pájaros gigantes. Señor Civecat, señor Civecat, esto es del pajarito que estaba vestido hace un momento. ¿Puedes entenderlo? Un adolescente de una tribu primitiva le entregó un periódico a Chopper, quien se concentraba en moler materiales medicinales. Soy un reno, no un gato de Algalia, bastardo. Chopper se volvió loco como siempre, asustando a los chicos de la tribu para que huyeran. Chopper miró ampliamente y fue muy consciente del chico de sombrero de paja en las noticias. ¿Luffy, es Luffy? Chopper rápidamente recogió el periódico del suelo. Al poco tiempo. Sus ojos de repente se abrieron y se agrandaron. ¿Eh? ¡Ay! El hermano de Luffy, un hace tan poderoso era en realidad, y Luffy, Luffy en realidad corrió al cuartel general naval, pero realmente es genial, Luffy está a salvo y hace fue rescatado con éxito, claro basta, Fairy Tail es tan poderoso tilde. Chopper lloró y rió, y su mente no pudo evitar pensar en el encuentro con Fairy Tail. Si hubiera aceptado unirse a Fairy Tail en ese momento, tal vez habría una foto de él en los periódicos de hoy. Machine Island, el futuro reino. Esta es una isla cubierta de hielo y nieve durante todo el año. Hay muchos productos tecnológicos avanzados en la isla que el mundo exterior no conoce. La persona que creó estas tecnologías es Vegapunk, un talentoso científico marino que afirma tener una historia de 500 años por delante del mundo. Porque la tecnología de Vegapunk es similar al campo de modificación del cuerpo humano de Frankie. Entonces Tyrand Bear eligió especialmente este lugar como lugar de entrenamiento de Frankie. En este momento. Originalmente una base de investigación secreta perteneciente a Vegapunk. Ahí tilde sabía que Lucy y todos estarían sanos y salvos. Lucy es el hombre que quiere convertirse en el rey pirata. Dijo el capitán de sombrero de paja Frankie con total naturalidad. Pero el siguiente segundo. Frankie solo es guapo durante 3 segundos. Después de leer los informes de las noticias, no pude evitar cubrirme la cara y romper a llorar. Oh oh oh, es tan increíble. ¿Es el presidente de Fairy Tail un dios? El rey pirata que ha estado muerto durante 22 años en realidad, señor Tom, lo vio. Ese Roger, reino de la pobreza Grand Line, a la Itania. Oye oh oh oh, es exactamente lo que pensé, Lucy también está bien. Entonces todos los demás deben estar bien también. Bloock, que murió con solo un puñado de huesos, se rió alegremente. Pero habiendo dicho eso, todos en Fairy Tail son tan increíbles que ya se puede decir que son dioses. Grand Line, Islas Boin. Parece una isla, pero en realidad son varias plantas canívoras enormes llamadas Stormak Baron, Baron, flotando en el mar. El bosque de la tentación en el interior de la isla está lleno de plantas con comida tentadora. El olor atrae a las bestias marinas, los reyes marinos, y luego se traga a la presa por la boca en el centro de la isla. Usop Kun, ¿a dónde vas? Gritó Hércules, el guerrero rinoceronte que nació y creció en las islas Boin. Kian Lizao, el gordo y testarudo francotirador de sombrero de paja, Usop, simplemente corrió sin rumbo mientras lloraba y reía. Las emociones de toda la persona estaban conmocionadas, emocionadas y excitadas al extremo. Luffy, espérame, ya vuelvo. En este momento. Flotadores Kisland Plaza Fi. Los gongs y los tambores suenan y las flores cantan. Comienza el gran banquete para celebrar la reunión de todos los miembros de Fairy Tail. Jejeje, hay fiesta. Luffy de sombrero de paja gritó emocionado. Fin del capítulo. Gracias por escuchar este capítulo y apóyennos en la página de Patreon, donde se subirá los próximos capítulos de la novela, nos vemos y por favor suscríbanse para seguir creciendo en el canal.